Gracias. 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 La propia convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional en su artículo 31 establece la obligación de los estados a adoptar medidas para prevenir la utilización indebida de personas jurídicas por parte de los grupos de electivos organizados. En este sentido, es por eso que ya lo dije de acuerdo a lo establecido en el proyecto de ley, se hace necesario una ley marco para que estas ONGs cumplan con lo previsto en el instrumento legal en la Constitución y se sometan a la supervisión y al seguimiento de los órganos de control que van a estar previstos en la ley. Bajo ninguna circunstancia, es importante que escuchemos esto con detenimiento, la creación de un procedimiento de verificación de los registros de acta constitutiva, modificaciones estatutarias de fundaciones o información sobre el financiamiento de la ONG, por ejemplo, puede considerarse como una restricción indebida al derecho a la libre asociación, porque está establecido precisamente en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en las demás leyes de la República, así como en los instrumentos internacionales, aplicables, firmados y ratificados para ello en este contexto. El argumento para sostener su pertinencia sería que más bien la adopción de una ley en esta materia, se busque con la adopción de esta ley las actividades previstas de las ONG, descartando que sus plataformas puedan ser utilizadas por la delincuencia organizada o para financiar el terrorismo, que ya aquí en el país hemos tenido suficiente con este tema de las ONG. Y por último, para terminar, otro argumento que considero importante es que se ha comparado en muchas partes del mundo que algunas ONG son beneficiadas con fondos ilícitos para generar desestabilización política en los estados donde operan. Entonces, bueno, mis queridos compañeros, le doy, vamos a, pido por favor el video, para que presentemos el video, y bueno, los invitamos a que después que terminemos esta primera parte, nos quedemos a formar parte de las mesas de trabajo, ya el compañero Julio dirá cómo va a ser la dinámica de las mesas de trabajo, y mañana salgamos con esa fuerza tan importante para en todos los estados poder hacer la consulta pública de esta importante ley. Buenos días a todos y a todas, muchísimas gracias. Una propuesta ante una situación a todas luces irregular que ha venido ocurriendo en Venezuela casualmente con mayor fuerza una vez que se instala el gobierno revolucionario del compañero comandante Hugo Chávez. Me refiero a una cosa que llaman las ONG, organizaciones no gubernamentales, porque son independientes administrativamente y no dependen según el gobierno, 62, que operan con fines absolutamente políticos en este país, y que reciben financiamiento de organismos de otras naciones, toda persona tiene el derecho de asociarse con fines ilícitos de conformidad con la ley. ¿Han a eliminar la ONG? No, 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 no existe una ley que regule ese sector. ¿Qué hacen las ONG? ¿Se dedican a la política o se dedican a la labor social? Si es a la política, inscríbase como partido político. Ya va. Por ejemplo, una ONG en Estados Unidos que opere para conspirar, eso no existe. ¿Si no se manifestaron para hacer la costumbre? ¿Votos en contra? ¿Votos salvados? ¿Mayoría evidente a favor de la aprobación de la ley en consecuencia? Se declara aprobada en primera discusión la ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines. ¿Una propuesta? A continuación, palabras del diputado Julio García Serpa, primer vicepresidente de la Comisión Permanente de Política Interior. Bueno, sí, muy buenos días a todos y a todas, diputados, diputadas, colegas, miembros, especialmente a los miembros y miembras de la Comisión de Política Interior. Hacemos un saludo extensivo a todos los presentes, de todas, de parte del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, el diputado Diosdado Cabello, presidente de la Comisión de Política Interior, recientemente ratificado. Y bueno, invitarlos a todos. Estamos en la Casa del Pueblo, la Casa de las Leyes, donde reside el Poder Soberano Legislativo, que es electo mediante el voto popular en todo el territorio nacional a través de los mecanismos previstos en la Constitución y la ley. Hoy tenemos una convocatoria bien amplia, interesante. Ha llamado la atención de distintos sectores sociales, gubernamentales, de la esfera privada, del sector de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de la academia, de las universidades que están también acompañándonos, jóvenes estudiantes de Educación Media de la FEBEN, jóvenes estudiantes de la FEBEU también, de las universidades del país. El Poder Popular también nos acompaña. Y bueno, también distintas fundaciones, asociaciones civiles que están algunas con carácter de organizaciones no gubernamentales que están presentes en esta reunión, en esta consulta pública. Nosotros estamos cumpliendo con un requisito constitucional que se incorporó en la Constitución de 1999 que es la obligatoriedad de consultar al pueblo todas las leyes que se realizan. Aquí no se hacen leyes a espalda del pueblo. Hoy inicia un proceso de consulta pública que se da y hemos tenido a través al menos de algunas comisiones, en este caso la Comisión de Política Interior, de iniciarlo de manera simultánea a nivel nacional. Están conectados en todo el país los consejos legislativos, con algunos diputados, jefes de bloque, los consejos municipales, el Poder Popular, los parlamentos comunales. Saludos a quienes nos ven en este momento. Esto es lo que nosotros hemos llamado el bloque de la patria a nivel nacional. Todos los parlamentarios, legisladores, concejales sirven como un mecanismo para la consulta, para la obtención de propuestas. Y bueno, bienvenidos a quienes están acompañándonos que luego de esta introducción que haremos aquí en Caracas y harán un proceso de discusión y sus propuestas serán enviadas a través de la metodología que hemos planteado para ello. Este mecanismo que se ha ido afinando ha tomado mucha fuerza. Nosotros en la ley, en una ley que está en discusión en este momento, que es la ley de protección de la Guayana Esequiba, recibimos más de 4.000 propuestas a nivel nacional, directas, por vía electrónica. Y físicamente, bueno, más de 250 asambleas se hicieron con todos nuestros equipos de diputados con gran presencia. Esto es un mecanismo de parlamentarismo social de calle que ideó quien es hoy el presidente de la República, el presidente Nicolás Maduro cuando era presidente de esta Asamblea Nacional. Que se ha ido afinando y que, en definitiva, es una forma de poner el oído, de llegar de la manera más cercana a todos los sectores de la sociedad y que aporten en la construcción de normativas legales. Con eso, bueno, dicho esto, saludar la presencia de la magistrada Fanny Márquez, enlace del Tribunal Supremo de Justicia con la Asamblea Nacional, luego el vicepresidente Pedro, bueno, ahora un saludo ya más a detalle, pero bueno, esperemos no se nos escape nadie y bienvenidos todos los que están aquí. Bueno, y tenemos el compromiso, les pido ahí el apoyo para proyectar la presentación que hemos hecho para esto. Hoy estamos cumpliendo con el requisito, luego de haberse aprobado en primera discusión, el 24 de enero del año 2023, la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines, hemos iniciado un proceso de consulta. Así lo ha solicitado la Junta Directiva, ha sido acordado por la Junta Directiva esta Asamblea Nacional y es bueno dar un pequeño contexto de por qué estamos en esta situación. Esto es un tema que a veces causa sensibilidad en algunos sectores de la sociedad. Pero bueno, estamos primero defendiendo un derecho que está previsto en la Constitución, que es el derecho de asociación. Hacia ello estamos avanzando en la regulación y en el desarrollo de normativas legales como está previsto en la Constitución, que es una ley de carácter general, la carta que nos indica cuál es el rumbo del país, que además fue aprobado por mayoría popular y fue redactada por un grupo de constituyentes electos también por el pueblo venezolano y esta gran norma programática nos exige a la Asamblea Nacional hacer leyes que desarrollen cada uno de los derechos y principios que están previstos en la Constitución. Y eso es lo que estamos haciendo en este momento. El derecho principal que está siendo desarrollado es el derecho a la asociación. Es un derecho previsto que se ha garantizado y que hoy la naturaleza de lo que vive el país, porque en definitiva, ¿qué es lo que hace el Parlamento? Muchas veces, generalmente, los parlamentos regulan situaciones que se vienen dando y bueno, en algún momento hay que atenderla, revisarla y regularla. Y es lo que estamos planteando en este momento. ¿Qué va a pasar después de aprobar esta ley? ¿Se va a acabar el derecho a la asociación? No. ¿Qué va a pasar después de esta ley? ¿No van a poder actuar las fundaciones, asociaciones civiles, todo esto que está en la esfera de organizaciones no gubernamentales en el país? No. Simplemente, y yo estoy seguro que la mayoría, porque los clubes deportivos son asociaciones civiles, las fundaciones que ayudan a las personas con cáncer, que atienden a los niños en situaciones vulnerables, a los adultos mayores, a las mujeres, son organizaciones no gubernamentales. Y la mayoría de las organizaciones no gubernamentales, asociaciones o fundaciones que existen en el país, tienen un trabajo que es apegado a la ley, a la constitución, un trabajo social, que es la naturaleza, por la cual se deben constituir. ¿Qué viene sucediendo? Bueno, que hay un pequeño grupo de organizaciones que a veces no tienen ni siquiera personalidad jurídica, son un chaleco, un maletín con mucho dinero, que proviene alguno del extranjero y de dudosa procedencia, que tienen ingentes recursos, que se utilizan en el país, y que no se rinde cuenta sobre ellos, que no se sabe dónde vienen y en qué son utilizados. Es una decisión soberana del Estado regular la situación jurídica, la actuación de instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, y hago la acotación aquí, sobre todo los más dedicados, que reciban financiamiento de agentes extranjeros. Eso hay que hacerlo. Ojo, y nosotros no somos pioneros, esto nos lo está inventando la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Hay distintas normativas, de las cuales nosotros nos nutrimos. Entre eso, por ejemplo, los Estados Unidos, que tiene una ley que regula el financiamiento de agentes extranjeros, que estén en su país. Y muchos países lo tienen. Francia, España, muchos países lo tienen. Entonces, sobre eso es que estamos trabajando en este momento. Vamos a iniciar rápidamente. Siempre yo digo explicarles las leyes, desarrollar una ley es un tema un poco tedioso. Vamos a tratar de hacerlo corto, con los asuntos más importantes. Ya luego ustedes tendrán el texto en físico, en digital. Tendremos una mesa de trabajo en las cuales ustedes podrán participar y aportar, dar sus aportes. Aquí los aportes se van a dar en mesa de trabajo, que tendrán una redatoría, unas conclusiones, pero además se les va a estar dando un instrumento para que ustedes hagan sus aportes de manera personalísima y se van a habilitar medios electrónicos para que también puedan hacer sus aportes para ello. Entonces, nos vamos a pasar, porque sobre la exposición de motivos luego habrá y ahondará nuestro vicepresidente con lo que es el cuerpo de la ley, el objeto. El objeto de la ley, promover y regular el régimen de las organizaciones no gubernamentales y afines en Venezuela. Promover y regular. Establecer un sistema que revise su creación, su registro, organización, funcionamiento, administración y desarrollo. Como una forma de garantizar la transparencia, algo que, bueno, el Estado como decisión soberana, si revisa las empresas, como son a través del CENIAT y los organismos de hacienda, si revisa a través de la Contraloría General de la República a la actuación de los órganos públicos que manejan dineros públicos, se está estableciendo un sistema que revise la rendición de cuentas de agentes que reciben financiamiento extranjero o nacional, agentes privados. Su manejo económico y financiero incluyendo las fuentes de su financiamiento. Ese es el objeto, el núcleo de la ley. En el artículo 1 está la base de lo que es esta ley, quiénes son sus sujetos de aplicación, que en el artículo 2 personas jurídicas o naturales de derecho público y privado, nacionales o extranjeras, que desarrollen actividades en la República Bolivariana de Venezuela, que adquieran por vía jurídica o de hecho, la forma de organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales, fundaciones y entidades civiles sin fines de lucro. Esos son los sujetos. ¿A quién? ¿Sobre quién se aplica esta norma? En el artículo 3, los principios rectores, principios de progresividad de los derechos humanos, participación, honestidad, igualdad y no discriminación, solidaridad, transparencia, rendición de cuentas y corresponsabilidad. Así como también la afirmación de la soberanía nacional. En el artículo 4, ¿cuáles son los derechos que se protegen? Se protege el derecho de los ciudadanos venezolanos y las ciudadanas venezolanas a participar libremente en los asuntos públicos. Primero, el Estado garantizará el libre desenvolvimiento y la autonomía de las personas y su derecho para asociarse. Estos son los derechos, el derecho de asociación a la libre desenvolvimiento y la participación en los asuntos públicos. Esta, como lo dice el artículo, es una norma de orden público, las disposiciones de esta presentación que las leyes son de orden público y no pueden ser relajadas por acuerdo entre privados. En el artículo 6 se hacen las definiciones, definición de personalidad jurídica, que se considera una organización social, quizás es importante andar en esto, conjunto de formas organizativas de la sociedad a través de las cuales las personas comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos tienen derecho a convocarse para constituirse en una agrupación humana organizada, coordinada y estable con el propósito de interactuar entre sí y emprender con metas y objetivos lícitos, lícitos, de acuerdo a la constitución y la ley. Define qué son las organizaciones no gubernamentales, porque esto a veces, repito, es como muy aéreo este término, tanto que permite que haya gente que se diga, yo soy la organización no gubernamental, X o Y, que no está inscrita en ningún lado, que no tiene personalidad jurídica, no está registrada en el SARE ni como fundación ni como asociación, pero sí tiene mucho dinero, ¿sabes? Entonces, y además, no está definido, porque en el registro, cuando uno registra una asociación civil, si hay un club deportivo, uno dice, esta organización civil promoverá el deporte en las comunidades, tal, tal, esta organización civil o fundación estará, se encargará de la protección de los derechos humanos de la población vulnerable, los niños, niñas, adolescentes, eso, documento donde está el objeto, entonces cuando tú ves, se ve el documento, dice, ah no, la tarea que están haciendo social corresponde con lo que tienen en su objeto, pero si hay fundaciones o asociaciones que no son, no lo son, sino son unos entes aéreos, sin sustento legal, ¿cómo sabemos cuál es el objeto? La idea es que todo esto se vaya regulando, y les puedo decir, les puedo asegurar, el 95% de esas entidades que participan en el país cumplen con todos esos requisitos, creo que la alarma se genera sobre un pequeño grupo que no los cumplen y que quizá sus actividades no están totalmente apegadas a la ley, por eso no debe preocuparnos, Club Deportivo, la fundación que ayuda a las mujeres con cáncer, no debe preocuparse por esto, están haciendo una tarea social para lo cual está previo. Entonces dice, se trata de una organización civil, en cualquiera de sus distintas formas de expresiones que no dependan del Estado, por algo no gubernamental, no tienen fines ni ánimos de lucro, cuyas actividades se encuentran orientadas a los fines, beneficios sociales o de interés general relacionados con la preservación del medio ambiente, de la salud, desarrollo científico, tecnológico, derechos humanos, artísticos, literarios, religiosos, educativos u otros ámbitos de utilidad general. Suficientemente amplia el catálogo de actividades en las cuales desarrollan las organizaciones no gubernamentales. Las organizaciones no gubernamentales manifiestan su personalidad jurídica a través de figuras de derechos privados tales como fundaciones, asociaciones, corporaciones, sociedades y otras que su objeto no suponga ánimo de lucro. Así lo estudiamos nosotros, al menos los abogados en la universidad. Todo este tipo de organizaciones no pueden tener ánimo de lucro y no sean gobernadas, dirigidas u operadas directamente por organismos del poder público en el Estado. Esa es la definición. Y nos habla también de organizaciones no gubernamentales no domiciliadas en Venezuela. Es toda organización no gubernamental de carácter privado que no teniendo domicilio en el territorio de la República Bolivariana en Venezuela ha cumplido con los requisitos de forma y de fondo para su constitución y existencia. Capacidad de funcionamiento y de extinción y su capacidad de funcionamiento y de extinción están regidas por el derecho del lugar de domicilio principal. Son algunas de estas instituciones tienen su sede principal fuera de Venezuela pero cumplen con los requisitos para participar aquí. Bueno, algunas definiciones, el registro, la habilitación para actividades en Venezuela. Se empieza a hablar de esta ley de la necesaria habilitación previo al cumplimiento de algunos requisitos para poder operar en Venezuela como organización no gubernamental. Un tema de registro y de revisión de requisitos previstos por el Estado. El artículo 8 empieza a hablarnos de temas de la limitación de sus facultades. ¿Cuáles son los límites de actuación de las organizaciones no gubernamentales? De la limitación de sus facultades las organizaciones no gubernamentales creadas bajo los preceptos de esta ley tendrán como único fin la satisfacción de las tareas humanitarias, sociales, de asistencias culturales, educativas u otras fijadas en sus estatutos. De modo que se encuentran limitadas al objeto para el cual fueron creadas. Como una empresa, una empresa se registra, tiene un fin comercial que es la producción de tal rubro. Cuando va a participar en una actividad y dice, su objeto en su empresa tiene que modificarlo si quiere, pero usted no puede participar porque no está previsto. Igual, aplica en el derecho registral que es lo que tiene que ver con las organizaciones no gubernamentales. Se habla del nacimiento de las organizaciones no gubernamentales. ¿Cuál es el proceso? ¿Cuáles son las formalidades? Las primeras son las formalidades previstas en el Código Civil. Son quien regula desde hace años, no lo estamos inventando nosotros, las formas de asociación privada sin fines de lucro en este caso son ellas. No se atendrá en cuenta como existente ninguna organización social que no haya sido registrada y el ejercicio fuera de esta previsión será sancionado de conformidad con la presente ley. Totalmente lógico, una decisión soberana de un Estado que exija que estén registradas. El reconocimiento, esto es importante, esto es algo novedoso, que se está planteando en esta ley, de la personalidad jurídica será otorgada a través de una resolución expresa emanada de la autoridad competente. Las organizaciones que iniciasen sus actividades antes de la emisión de tal reconocimiento podrán ser objeto de sanciones de conformidad con la presente ley. Esa institución hoy es el SAREN donde la gente va a registrar sus asociaciones o fundaciones. La personalidad jurídica es intransferible, hecho obvio, el artículo 10 nos habla de los requisitos adicionales del documento estatutario, más allá de lo que plantea el Código Civil que se debe definir, la denominación, naturaleza, el domicilio, eso está en el Código Civil, el objeto y los fines, la identificación de los miembros fundadores, también, régimen de pertenencia de los miembros, la organización y su estructura interna, sus atribuciones, el patrimonio y régimen económico, el régimen interno de admisión y el régimen disciplinario. Los estatutos deberán mencionar en su contenido adicionalmente lo requerido, la manera en la que contribuyen al desarrollo económico y social, esto es novedoso, el detalle de la afectación de bienes en el caso de las fundaciones y si su financiamiento está previsto a través de factores extranjeros. Un país que se encuentra asediado, que tiene que la principal potencia económica y militar del planeta le ha declarado como una amenaza inusual y extraordinaria que ha recibido más de 920, 930 sanciones, medidas coercitivas unilaterales, agresiones de todo tipo, militares, económicas, contra los servicios públicos, bueno, país que está en esa condición, lo mínimo es que tenga algún mecanismo de control de agencias extranjeras o de agentes extranjeros que financien organizaciones que estén en el país. Sobre el artículo 11, el registro, nos habla, empieza a hablar del registro, deberá inscribirse y mantener sus actos actualizados ante el ente competente en materia de registro y notaría, el SAREN, el cual desarrollará un registro de organizaciones no gubernamentales, se crea un registro especial que contendrá su asiento sistematizado y actualizado en la información relativa a la creación. El vicepresidente o vicepresidenta podrá establecer la obligatoriedad de demostrar la inscripción a los efectos de la realización de determinados trámites administrativos y la obtención de autorizaciones o beneficios por parte del Ejecutivo Nacional. El artículo 12, son 17, ya estamos llegando al final, las organizaciones no gubernamentales domicilianas extranjeros sólo podrán operar en el país tras obtener una habilitación para hacerlo. Esto también sucede cuando una ONG o fundaciones pretenden empezar a trabajar en un país y deben cumplir un mecanismo ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, esto es lo más común, inscribirse, tener un espacio de habilitación previo cumplimiento de requisitos para empezar a operar. Esta será otorgada por el Ministerio con competencia en materia de Relaciones Exteriores que será el órgano encargado de determinar requisitos y procedimientos a seguir para obtenerla. Una vez habilitada, las organizaciones tendrán las mismas obligaciones que las nacionales de declarar ante el Registro Especial sujeto y los fines en las zonas en las que desarrollarán actividad las personas involucradas y la forma de financiamiento. De los actos y hechos del Registro Obligatorio, el inventario de bienes que tiene, no puede ser un maletín, no puede ser una... se supone que debe tener una oficina, unos bienes, algo, un mínimo de funcionamiento, una actualización anual del inventario de bienes, los balances contables, qué hacen con el dinero, cuánto dinero entró, cuánto salió, en qué se gastó, relación de donaciones recibidas, modificaciones de los estatutos, nombramientos y ceses, poderes generales, apertura y cierre de sedes. El artículo 15 nos habla de las obligaciones, qué obligaciones cumplen, más allá de las que están previstas en el Código Civil, cumplir con la Constitución y la Ley, conservar y sistematizar toda la documentación relativa, prestar ante la Contraloría General de la República una declaración jurada de patrimonio. Bueno, se están buscando mecanismos en las instituciones ya existentes en las cuales se rindan cuentas sobre las declaraciones de patrimonio de estas entidades privadas, registrarse y actualizar sus datos en el registro, llevar los libros que de conformidad con la legislación civil y tributaria deben mantener y actualizar, cumplir con la legislación venezolana en materia de prevención, fiscalización y sanción de la delincuencia organizada y financiamiento del terrorismo. Nosotros tenemos una ley contra la delincuencia organizada y financiamiento del terrorismo, la cual tiene una serie de previsiones. Ha pasado, no estamos hablando de un hecho que pudiera pasar, ha pasado que a través de estas organizaciones se han financiado actos de desestabilización contra el país. Eso ha pasado. Entregarle la identidad competente del Estado a la documentación e información que sea requerida, promover y fortalecer la organización no gubernamental, rendir cuentas a sus miembros, contribuir con el ámbito de su objetivo, ejercer el control y supervisión de funcionamiento y cumplimiento de sus obligaciones estatutarias y respetar el derecho de sus asociados o quienes, por residir en una determinada jurisdicción o poseer una cualidad laboral, institucional, gremial, ocupacional o profesional relacionada directamente con el objeto de naturaleza a los fines de la organización no gubernamental. Prohibiciones expresas. Artículo 16. Recibir aportes destinados a organizaciones con fines políticos. Bueno, es obvio, es muy delicado que nosotros tenemos una previsión de cómo se financian los partidos políticos que deben rendir cuentas ante el Consejo Nacional Electoral y todo lo demás. Pero es muy delicado que una organización que tenga un fin social de protección de derechos humanos se presten para recibir recursos en moneda extranjera por órganos extranjeros muchas veces contrarios a que sus intereses son contrarios a los del Estado no del gobierno a los del Estado a los de la Nación y que esos recursos se utilicen para financiar partidos políticos. Es obvio, no es algo raro, no es algo extraño. Segundo, realizar actividades políticas. Bueno, lo decía ahí en el video del presidente de nuestra comisión, si usted quiere hacer una actividad política, quiere hacer la política, cese la función de la ONG y crea un partido político y se dedica a la política a través de los partidos como está también previsto en la Constitución y en las leyes. Promover y permitir actuaciones que atenten contra la estabilidad nacional y las instituciones de la República. Bueno, es obvio, nadie lo puede hacer, pero por si acaso se deja sentado que las organizaciones no gubernamentales no lo pueden hacer y cualquier otro acto prohibido en la legislación venezolana. ¿Cuál es la sanción? Si esto sucede, podrá tomar medidas administrativas proporcionales y adecuadas contra la organización no gubernamental mediante la apertura de un procedimiento administrativo que podrá implicar la suspensión de actividades y la disolución de oficio de la organización. Bueno, perdería su personalidad jurídica. Además, plantea a través plantear unos ilícitos formales en el artículo 17. ¿Cuáles son los ilícitos formales? El incumplimiento de la obligación de inscribirse ante el registro, el incumplimiento de la obligación de registrar los actos enumerados en esta ley, el no mantener los libros actualizados, libros contables, y el incumplimiento de la obligación de coayudar al Estado en su actividad. ¿Cuál es la sanción de estos ilícitos formales? Una sanción pecuniaria, de carácter pecuniaria. Y, e independientemente, por supuesto, de lo que corresponda a las sanciones civiles, administrativas y penales que puedan proceder de su actuación. Después habla, no son 17, son 18, y corrijo, y dos disposiciones transitorias. En las disposiciones transitorias se plantea un laxo de tres meses a partir de la entrada en vigencia para que el Ejecutivo disponga y las adecuaciones para implementar el sistema de registro con auxilio en los medios tecnológicos disponibles. Se dan tres meses de vacate o leyes para que el Poder Ejecutivo cree el sistema de registro y en el transcurso del primer año, la segunda disposición transitoria deberán haberse inscrito y declarado todos los presidentes, deberán ponerse a derecho, pues como decimos nosotros. Tres meses para crear el registro y un año para que todas las organizaciones no gubernamentales se pongan a derecho y se registren, lleven la documentación pertinente. Como vemos, no es nada extraño el Poder Legislativo en uso de sus atribuciones constitucionales, el desarrollo y la protección, porque este tema no es sólo para regular a las ONG, es para proteger a quienes están haciendo el trabajo bien, para proteger a quienes tienen fundaciones y asociaciones que se dedican al objeto que tienen previsto que es el desarrollo social, la promoción de diferentes actividades comunitarias, ese tipo de actuaciones de educación, de formación, de todo tipo. Entonces, no es un elemento inquisitivo, creo que más bien se había tardado, habíamos tardado nosotros en generar cuando este tipo de organizaciones tienen tanta presencia en el país, el Estado había tardado en promover un instrumento que en desarrollo del derecho a la libre asociación permitiese y establecesse un marco jurídico. Entonces, en líneas generales ese es el instrumento que estamos proponiendo para el país, están aquí una importante cantidad de organizaciones no gubernamentales, seguramente la mayoría de ellas o todas hacen su trabajo apegado a la Constitución y la ley y tendrán aportes sustanciosos, estos aportes serán evaluados por la Comisión de Política Interior, serán evaluados por un equipo sistematizador que tenemos, serán considerados en la propia Comisión entre las fracciones de la oposición y el Bloque de la Patria que estamos aquí y bueno, en un laxo seguramente no muy al largo tendremos nosotros ya un instrumento definitivo para llevar a segunda discusión. Agradecemos la presencia de todos, esperamos sus aportes de calidad, sustancioso, esperamos que a nivel nacional también los 70 diputados que estamos aquí y los que están en su territorio ya instalados traigamos propuestas para esta normativa de interés nacional y que aquí salga una norma que nos permita a nosotros avanzar en el desarrollo de los derechos legales y constitucionales de nuestra población y que por supuesto esto siga trayendo frutos para el país. Muchísimas gracias y bienvenido a toda la Asamblea Nacional. Seguidamente palabras del diputado Pedro Infante Aparicio, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Gracias maestro de ceremonia, saludo a todas y a todos bienvenido, bienvenida, quiero en primer lugar saludarle en nombre del presidente de nuestra Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez Gómez, quien está muy pendiente de esta consulta pública el día de hoy. También del jefe del bloque de la patria, capitán diputado, capitán Diosdado Cabello Rondón, presidente de la Comisión Permanente de Política Interior, quien ha sido proponente directo en primera persona desde su comisión de este novedoso proyecto de ley de fiscalización y regulación de la organización y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines. Falta aquí la palabra actuación. Fíjense, dale la bienvenida que hay un grupo de autoridades, quiero saludar muy especialmente a nuestra querida Fuerza Armada Nacional Bolivariana, bienvenido, bienvenida, oficiales, compañeras y compañeros de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y también de la Milicia Nacional Bolivariana, forman parte de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Por acá tenemos el Tribunal Supremo de Justicia, está la doctora Fanny Márquez, bienvenida, doctora magistrada, la doctora Isquia Urdaneta también de la sala electoral, ¿no? Ambas, la doctora Carolina Rodríguez, el doctor Carlos Castillo, Castillo, está de la Defensa Pública, Luis Alfredo Pérez, me dicen, bienvenido, María Laura Rosales, tenemos del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Joel Adrián Mena Zoretti, correcto, bienvenido, Oscar Alberto Gutiérrez, Érica Veroes, están con nosotros también, la Asociación de Scouts de Venezuela, una ONG, hay varias ONG aquí presentes, nuestro saludo, reconocimiento y agradecer que hayan acompañado esta convocatoria a esta consulta pública, entre otros, también tenemos la Defensoría del Pueblo acá presente, Odilia Gómez, Ester Páez, están con nosotros, está la Universidad Católica Santa Rosa de Lima, entre otras organizaciones, instituciones, hay presente más de 70 diputados y diputadas, nuestro abrazo a los colegas parlamentarios y parlamentarias de esta Asamblea Nacional, están conectadas, creo que casi 200 salas por Zoom, están las cámaras municipales, consejos legislativos y también representantes de las distintas instituciones nacionales y estadales. Estamos en esta oportunidad cumpliendo un mandato de nuestra Constitución y del Reglamento Interior y de Debate, que las leyes deben ser consultadas, deben ir a un proceso de consulta pública. Esta ley fue presentada el año pasado y corresponde por supuesto desarrollar la consulta pública con todo nuestro pueblo pero también con los estados y con municipios y también con las instituciones de todos los poderes del Estado venezolano. Ese es el objetivo de esta jornada el día de hoy. Ahora, ¿por qué estamos haciendo? Pudiéramos preguntarnos por qué se está debatiendo una ley como esta. ¿Por qué en Venezuela se debate este proyecto de ley para regular, fiscalizar la actuación, la organización, el financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines? Es importante que contextualicemos. intervención no va tanto a la técnica legislativa o al tema del articulado. Lo primero que quiero decir compañeros es que Venezuela un país que por su constitución ha decidido una constitución que se dio de manera espontánea en un gran referéndum el pueblo votó porque somos un país libre independiente y soberano y vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer por preservar nuestra independencia, nuestra soberanía, nuestra autodeterminación y agregaría yo por un tema tan reciente como el de la Guayana de Sequiva también por nuestra integridad territorial. Nos corresponde, es derecho y es deber de todas y todos los venezolanos garantizar eso. Ahora bien, tomé esta nota que tengo acá para poner en contexto la importancia de esta ley. Miren, en 1992 en este país se fundó una asociación civil que llevó el nombre de Primero Justicia. Era una asociación civil, no era un partido político en ese momento, era una asociación civil. Esa asociación civil, quiero saludar, disculpen al compañero viceministro William Castillo, viceministro que además lleva esa tarea de la lucha permanente contra el bloqueo y las medidas coercitivas unilaterales. Pido un aplauso para el compañero William Castillo, gran compañero. Le pedimos especialmente que nos acompañara en este encuentro. Va a tener un derecho de palabra. Se decía, se fundó una asociación civil en 1992 que tuvo un programa de televisión. ¿Se acuerdan? Lo pasaban por RCTV cuando existía ese canal. Y esa asociación civil la dirigía un grupo y participaban un grupo de estudiantes de derecho todos de la Universidad Católica Andrés Bello. Todos de la Universidad Católica Andrés Bello. Y quien dirigía eso era un señor llamado Julio Borges que dirigió después el programa Primero Justicia en BTV. Pero resulta que esa asociación civil el programa se llamaba Justicia para Todos Justicia para Todos se llamaba el programa esa asociación civil recibió financiamiento de PDVSA 60 millones 70 mil bolívares de la empresa petrolera a favor un cheque a favor de la asociación civil Primero Justicia a Julio Borges y Carlos Ponce. Ahora ¿quién dio ese financiamiento? Una señora llamada Antonieta Mendoza ¿y quién es Antonieta Mendoza? Es la mamá de Leopoldo López que fue vicepresidenta de comercialización de PDVSA por muchos años hasta que llegó el comandante Chávez. Esa es la verdad. Se digo Epa tiene que ver esto con la política pero ¿por qué? Bueno aquí pongo un ejemplo que les pido que asumamos como contexto del por qué se hace necesario pero ustedes saben que después Primero Justicia deriva de ese de ese partido salió alcalde Enrique Capriles en Baruta Leopoldo López en Chacao Juan Fernández en Los Alias ese partido después se divide y es Primero Justicia y Voluntad Popular pudiéramos afirmar acá con total claridad que los partidos Primero Justicia y Voluntad Popular son su génesis es una ONG una asociación civil que recibió financiamiento del Estado venezolano ¿ves? es decir ya ha pasado en este país esto no es nuevo ¿ok? dejando claro esto pudiéramos nombrar una lista Capitán Diosdado cuando presentaba esta ley hablaba de una lista de al menos 62 ONG que están vinculadas a hechos políticos que están vinculadas a hechos políticos ahí yo pudiera nombrar por ejemplo una súmate que fue la organizadora de las primarias es una ONG y tiene que ver con política otras que se dedican a distintos temas pero que en esencia como incluso lo dice muy bien la exposición de motivo de nuestra ley donde se expresa con claridad que las ONG nacidas a partir de finalizar la segunda guerra mundial ¿verdad? comienza una dinámica política una dinámica política que reciben financiamiento fundamentalmente de las potencias occidentales y que tienen más fuerza tienen más fuerza y más financiamiento en los países de cierta importancia geopolítica yo pudiera decir que los países con grandes reservas petroleras forman parte de esos países con cierta importancia geopolítica pero además esas ONG por lo general se dedican a la crítica al cuestionamiento incluso a promover acciones de desestabilización contra esos gobiernos y algunas han caído incluso en promover intervenciones militares o intervención extranjera en esos países de eso pudiéramos en el caso de Venezuela nombro alguna súmate provea futuro presente lidera instituto de estudios parlamentarios fermín toro más ciudadanos entre otros varias de estas vinculadas a dos partidos políticos primero justicia y voluntad popular demostrable demostrable con una fachada de lo social etcétera etcétera ojo hay muchas ONG creemos nosotros que hay muchas ONG que no se vinculan a lo político esas ONG no deben tener ningún tipo de preocupación con una ley como esta ahora bien las ONG se han convertido y en muchos países son tratadas como agentes extranjeros ¿por qué? ya vamos a hablar un poquito de eso otras fachadas de partidos políticos fachadas de partidos políticos aquí creo una ONG muy famosa ahorita voy a mencionarla John Goy Cochea por ejemplo que recibió un financiamiento internacional la tercera línea que trabajan las ONG es promover la desestabilización incluso las intervenciones quiero antes de hablar ya habló Julio y María Gabriela de nuestra ley pero quiero hablar uno de los primeros referentes sobre legislación para la regularización de las ONG es Estados Unidos y eso poco se sabe es más nosotros pudiéramos copiar la ley que hizo Estados Unidos pues para decir estamos dando el mismo trato que le da Estados Unidos el policía del mundo pues el más llamado policía del mundo fíjense hay una ley yo hablo muy mal inglés será la ley Foreign Angers Registration la ley FARA la ley FARA en español es una ley de registro de agentes extranjeros en Estados Unidos y fue hecha en 1938 incluso antes que terminara la segunda guerra mundial desde 1938 existe una ley para regular las asociaciones civiles las ONG la llamada ONG en Estados Unidos y esto no es solo en estos países no es solo en Estados Unidos hay varios países varios países que regulan algunas con leyes otras con otros mecanismos Arabia Saudita por ejemplo el gobierno el gobierno es el que da o niega el gobierno sin ninguna ley y en Arabia Saudita pero como es un país petrolero aliado de ciertos países bueno está bien Arabia Saudita puede pues algunos ejemplos de países donde este tipo de legislación existe ¿no? pero fíjense detalles de este fenómeno de Estados Unidos el instrumento FARA la ley FARA que es la ley para el registro de agentes extranjeros propició un aumento de la propaganda ideológica que paralizó durante mucho tiempo a muchas ONG estadounidenses que quedaron relegadas al estatus de agentes extranjeros agregan que con ello el gobierno reguló abiertamente las actividades políticas de las organizaciones FARA la ley FARA obliga al registro de las ONG la divulgación de sus finanzas y establece prohibiciones concretas a toda actividad ejecutada por alguna ONG que sea considerada al servicio de un gobierno extranjero miren algunos ejemplos en 1998 cinco ciudadanos cubanos fueron condenados por actuar como agentes de gobierno extranjero esta ley fue utilizada para meter presos a los cinco aéreos cubanos por ejemplo en 2017 más reciente Rusia Today América el canal de televisión que está en el mundo Rusia Today América filial del servicio ruso de noticias Rusia Today en Estados Unidos fue obligado a registrarse oficialmente como agente extranjero y desde allí acorde a la ley FARA debe divulgar su información financiera incluyendo los aportes que reciben del gobierno ruso esto es en Estados Unidos yo no estoy hablando de Venezuela esto es Estados Unidos de Norteamérica la divulgación de RT en Estados Unidos ha sido bloqueada dado el marco de discrecionalidad que concierne a la ley FARA y las sanciones ilegales estadounidenses contra Rusia en 2018 el Departamento de Justicia de Estados Unidos ordenó a la red de televisión global china dirigida por el Estado chino que se registrara como agente extranjero la televisora china aquí hay más detalles pero quise escoger algunos en era reciente se recuerda como relevante el caso de Elliot Broidy el recaudador de fondos para la campaña de Donald Trump y lo vista quien se declaró culpable en 2020 de actuar supuestamente como un agente extranjero no registrado admitiendo que presionó secretamente la administración del expresidente republicano con 9 millones de dólares en nombre de los intereses del gobierno de Malasia y China la ley FARA no funciona aisladamente esta ley esta ley de registro de agentes extranjeros conecta con otra ley federal de campañas electorales que es implementada desde 1971 la cual prohíbe cualquier tipo de inserción por vías directas o indirectas de dinero extranjero a favor de los partidos políticos en Estados Unidos yo estoy hablando aquí desde Estados Unidos de Norteamérica esto existe en Estados Unidos de Norteamérica ojalá ojalá vamos a ver qué dicen en el mundo de esto ojalá que Naciones Unidas que a veces sale mucho a criticar lo que hacemos en Venezuela de un seminario explique de un debate sobre la ley FARA en Estados Unidos son algunos elementos que habría que poner en el contexto nosotros estamos proponiendo nuestra ley en el marco de nuestra constitución vamos a seguir promoviendo la organización de nuestro pueblo y la ONG de una forma solo pedimos al igual que lo dice lo que hace dime quién te financia y ten transparencia en el manejo de tus recursos y veamos realmente tu objeto eso es lo que está estableciendo esta ley con total respeto a las libertades a los derechos humanos a la libre asociación como lo establece el artículo 52 de nuestra constitución pero ahora bien para seguir poniendo en contexto sobre la importancia de esta ley nosotros tenemos ayer hablamos en esta asamblea sobre el robo el embargo de CITGO ¿verdad? está este debate no tiene que ver con CITGO pero conecta fíjense CITGO tiene una fundación llamada Simón Bolívar que tiene un conjunto de recursos inmensa cantidad de recursos que es utilizada para atender políticas sociales en favor del pueblo venezolano eso fue siempre eso fue siempre ahora bien miren esta carta del 19 de febrero de 2019 que envía la fundación Simón Bolívar ya manejada por los impostores por los usurpadores designados por el el presidente de Narnia de voluntad popular derivado de Primero Justicia que era una fundación que era una asociación civil que era una ONG ¿verdad? él designó esta gente para manejar los recursos de la fundación Simón Bolívar ellos le mandan una carta a la señora González yo pido perdón si no debía haber dicho el nombre de la señora señora González es una paciente que tenía un convenio de atención social con la fundación Simón Bolívar en la presente comunicación es sobre el acuerdo de financiamiento anteriormente descrito relacionado con el tratamiento médico del paciente trasplante de médula ósea financiados o proporcionados por la fundación Simón Bolívar la fundación es una institución de carácter privado y sin fines de lucro afiliada a Citgo Petroleum Corporation desde su creación la fundación ha ayudado a pacientes que necesitan atención médica de acuerdo con los criterios del programa y los requisitos legales bien pero después ¿qué le dicen? desafortunadamente debido a los cambios recientes en los requisitos legales y las sanciones impuestas por los Estados Unidos dirigidos a Venezuela y Petróleo de Venezuela la fundación tiene prohibido pagar los servicios o gastos proporcionados al paciente que se extienda a la fecha 26 de febrero de 2019 le dicen no puedo pagar tu tratamiento tu trasplante de médula ósea pero esta misma gente esta misma gente que manda esa carta de la fundación Simón Bolívar desde enero desde el 2017 18 19 20 hasta la fecha le da recursos a ONG a distintas ONG internacionales muchas de esas con presencia en Venezuela y otras nacionales recursos que son del pueblo recursos que nos están robando y se están financiando un montón de ONG aquí están varias ONG varias en inglés Mel Hope Children Fundación Colombia Driscoll Children Hospital entre otros la FUPAI Fundación Panamericana para el Desarrollo Fundación 4 por Venezuela entre otros aquí unas cuantas ONG hay dos que me atrevo a mencionar la Fundación Futuro Presente vinculada estrechamente a Voluntad Popular y reciben distintos montos en distintos años ellos se están robando los reales para hacer política para financiar campañas para tratar de conspirar financiar el terrorismo para robárselo para vivir donde viven para darse los lujos y las comodidades que tienen y le mandaron una carta a la señora González diciéndole que no le pueden financiar su trasplante de médula ósea este es el contraste este es el contraste este es el contraste estas ONG estas ONG muchas de estas ONG bueno vienen recibiendo financiamiento están vinculadas a partidos políticos y financian financian actos terroristas aquí por supuesto que esta ley tendrá que ver su relación con la ley orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento del terrorismo seguro yo le decía al consultor jurídico William que tendremos que revisar todos estos responsables aquí está la lista de todos todos los que están recibiendo financiamiento los extranjeros y sus representantes en Venezuela que reciben financiamiento de la fundación Simón Bolívar que son recursos de los venezolanos y las venezolanas son recursos de nuestro pueblo aquí están yo me atrevo a nombrar a esta gente estas personas son de una ONG este es Mel Hop por ejemplo en Mérida hay una señora llamada Mercedes Romero es la coordinadora del proyecto en Mérida y es directora nacional de esta organización en Venezuela nació en CEA en Mérida y ella maneja recursos de esta ONG de esta ONG con presencia en el extranjero pero que tiene sus sucursales en Venezuela bueno la ley tiene que aclarar investigar resolver todos estos temas todos estos temas para eso es esta ley y así como Mercedes Romero María Nuria de César y María Esther Núñez David Melende Antonio Teiza en distintos estados del país Guayana Anzuategui etcétera etcétera y cuando los vemos están vinculados la mayoría a partidos políticos vemos este caso que quiero porque si no se explica esto fíjense una de las que ha recibido financiamiento fundación futuro presente esta es una ONG fundada en 2008 por John Goicochea esta ONG aquí sabemos quién es John Goicochea ah ah bueno John Goicochea aquí está el presidente de esta fundación Miguel Zaval es el presidente Mercedes Narva vicepresidente esta fundación posee vínculos directos con voluntad popular está registrada como una compañía en el estado de la Florida de Estados Unidos la mayoría de estas organizaciones y fundaciones así que esto es para poner en contexto a todo lo que podemos tener alguna duda de la importancia del debate del debate los aportes que tengamos que hacer en la aprobación de esta ley bueno evaluemos como la derecha internacional extranjera como lo han utilizado la figura de la ONG como fachada para planes de desestabilización terrorismo intervención o invasión de la patria pudiéramos pensar eso de la ayuda humanitaria que pretendían hacer entrar por por Táchira aquel 23 de febrero del 2019 que estamos próximos a cumplir 5 años bueno hay una ONG metida hay varias ONG metida en ese tema ¿qué propone esta ley? y yo pido si pueden poner en pantalla compañero Julio esta ley de 18 artículos y 5 capítulos ¿correcto? 18 artículos y 5 capítulos yo pido que pongan el artículo 1 solo voy a refrescar y cierro con estos elementos para escuchar algunas intervenciones si pueden poner la la si no yo lo leo aquí el objeto es promover y regular el régimen de la organización civil en Venezuela como una actividad privada de relevancia pública dirigida por los principios del derecho venezolano el registro la organización funcionamiento administración y desarrollo existe sé lo más transparente que pueda el país tiene que saber qué haces tú de dónde saca los recursos y si recibe financiamiento del exterior tenemos que saber para qué utilizas esos recursos porque debemos estar seguros así como lo establece la ley FARA de Estados Unidos que no sea un agente extranjero que vaya a estar trabajando en función de los intereses de una potencia extranjera eso Venezuela está copiando la doctrina gringa pues tenemos el derecho pudiéramos decir de copiar la doctrina de los Estados Unidos en función de defender los intereses nacionales lo mismo hace Rusia lo mismo hace China existe pero existe en el marco de las leyes y la constitución existe con transparencia tenemos que saber qué hace dame la lista de tus bienes el artículo por ejemplo el artículo uno y dos hablan de ese de eso el objeto de la ley sujeto de aplicación el artículo siete creo que es muy importante de la limitación de sus facultades las organizaciones no gubernamentales creaban los preceptos de esta ley tendrá como único fin la satisfacción de las tareas humanitarias sociales de asistencia culturales educativas u otras que estén fijadas en sus estatutos no debería pasar que después se conviertan en partidos políticos no debería pasar que después estén haciendo campaña por candidatos políticos o financiando campaña de candidatos a cualquier cargo de elección popular el capítulo tres en su artículo ocho el registro fundamental si algo hacen todos estos países que nombrados el registro tienes que registrarte tienes que registrarte dejar claro tu domicilio después este artículo el artículo 11 de las organizaciones no gubernamentales domiciliadas es decir que no son venezolanas pero hacen vida en Venezuela también tienen que ponerse sujetos a derechos pues a lo que establece nuestra ley las organizaciones no gubernamentales domiciliadas en el extranjero solo podrán operar en el país tras obtener una habilitación para hacerlo el país te habilita para que puedas operar en el país insisto así como Estados Unidos habilitó a Rusia Today y la vigila o al canal chino y los vigila Venezuela tiene el derecho de saber de habilitar las ONG que hagan vida en este país entonces compañeros compañeras para no extenderme más con estos insumos queríamos darle la mayor cantidad de argumentos de peso de la importancia estratégica fundamental para la defensa de nuestra patria para la garantía de todos los derechos establecidos en esta constitución y las leyes para todo nuestro pueblo Venezuela cree en la organización del pueblo en este país hemos promovido nosotros la organización de más de 40.000 consejos comunales en esta asamblea nacional aprobamos una ley para que se organicen los estudiantes en cada aula en cada año en cada liceo en cada escuela o sea nosotros creemos en la organización en la participación nosotros creemos en la participación protagónica y vamos a empujar para que eso sea pero para defender la patria para trabajar en función de los intereses de nuestro pueblo muchas gracias aplausos 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 del viceministro de políticas antibloqueo del ministerio del poder popular para la economía y finanzas William Castillo gracias buenos días a todas y todas bueno felicito a la asamblea nacional por la iniciativa de retomar esta ley en primer lugar creo que es una ley fundamental no voy a insistir en los argumentos además en las mesas de trabajo se va seguramente a profundizar algunos aspectos que ya uno ve en el proyecto incluso algunos vacíos creo yo que le falta todavía por llegar a esta ley tan importante para el país yo quiero dándole continuidad a la intervención del camarada Pedro Infante hablar un poquito sobre la importancia que un instrumento jurídico de esta naturaleza tiene en un país sometido a un bloqueo económico financiero pero que no solo es económico y financiero sino que es como lo ha expresado la vicepresidenta de la república y el presidente una agresión multiforme y por qué cobra importancia el concepto de agresión multiforme porque usa todos los espacios posibles usa múltiples formas y una de las formas es la penetración la invasión del espacio político que es un espacio natural a una democracia y a una democracia participativa y protagónica con mucha más razón por parte de poderes extranjeros que utilizan redes alternativas para la injerencia en el país y uno de los canales y diría yo el canal principal que se ha venido usando para hacer injerencia extranjera en Venezuela es precisamente esta red de o parte de esta red porque como bien decía el diputado aquí no se está generalizando hay que hacer una indagación concreta ir caso por caso y por eso el registro es tan importante y resalto esa característica que no se trata de un registro burocrático bueno tráeme unos papeles me mandas la fotocopia ahora por el whatsapp ahora manda la gente las cosas te inscribes por el whatsapp y ya tienes un registro no se trata de un registro burocrático se trata utilizando las nuevas tecnologías de tener un registro actualizable moderno tecnológico que pueda hacer seguimiento en tiempo real a la actuación de las llamadas organizaciones no gubernamentales pero me desviaba decía que es importante esto porque esta red que nosotros hemos llamado en algunos casos franquicias operan bajo un modelo mercantil que integra injerencia política y negocios o sea hay una distorsión de la idea de que la organización civil y esta distorsión es mundial no es en Venezuela esto está pasando en todas partes del mundo me comentaba no recuerdo ahorita la verdad me disculpan el nombre del funcionario pero un funcionario de nuestro gobierno de la cancillería me comentaba como se había identificado un crecimiento de las organizaciones no gubernamentales en varios países que coincidían con los procesos de desestabilización política y él me citaba incluso el caso de Corea del Norte y uno dice porque los medios nos venden Corea del Norte como si fuese un mundo paralelo de otro planeta no, no ahí han crecido las organizaciones no gubernamentales que han sido identificadas recibiendo financiamiento extranjero para generar desestabilización política pongo un caso de una sociedad que nos parece lejana pero eso está sucediendo en democracia llámese representativa llámese como nosotros participativa y protagónica y de tal suerte que lo que tenemos hoy en el mundo es que operan dos niveles de la política una política conocida los partidos políticos las dirigencias políticas los movimientos políticos y detrás una suerte de pantallas de disfraces de máscaras que actúan para incidir directamente en el destino de la política por la vía de la mampara y del término de lo civil entonces me estoy refiriendo específicamente a este aspecto porque hay muchos aspectos internos yo adelanto esta ley y ustedes no lo ignoran la mayoría de la gente que está aquí los diputados diputadas la asamblea nacional el proponente de esta ley y creo que aquí ninguno se chupa el dedo en saber que esta ley va a ser brutalmente atacada ya mismo deben estar escribiendo afuera y van a empezar a ver los comunicados de solidaridad en Venezuela se va a destruir la vida civil la gente no se va a poder organizar para nada porque ahora sí ahora sí que es curioso ahora sí la dictadura con esta ley va a terminar de arrasar todos los derechos civiles en Venezuela la retórica que ya conocemos que es fastidiosa que es una ladilla me perdonan el término pero que funciona para un relato para la imposición de una narrativa extranjera sobre la realidad política de Venezuela por eso me estoy refiriendo específicamente al aspecto de la injerencia Pedro citaba dos casos tremendos yo complemento tu información Pedro que está muy buena solamente recordando que producto del cierre de los fondos y de los programas de la fundación Simón Bolívar a partir de la autogestación de Guaidó murieron 52 venezolanos y venezolanas la mayoría niños y niñas que estaban en tratamiento en clínicas de Italia y Argentina para recibir pagos de sus operaciones de trasplante de médula ósea salud pública gratuita y universal de calidad como dice la constitución que se garantizaba a través de quien tenía recursos para pagar eso que era la empresa Circo hoy como bien decía Pedro vemos a la empresa Circo manejada por una falsa junta directiva presumir de sus visitas a los colegios de Estados Unidos y hacer programas de sembrar un árbol y de hacer programas de promoción de la cultura estadounidense en escuelas de Texas en escuelas de distintos estados de los Estados Unidos con recursos de Venezuela mientras que hay familias que están llorando a sus hijos porque esos recursos se pagaron sin llegar al caso patético de un periodista que fue capturado en Venezuela y que confesó que él recibía los recursos de sus hijos para pagar mercenarios y operaciones políticas en Venezuela no me quiero meter en ese tema entonces repito el problema es central el problema no es de Venezuela esto ha sucedido en todas partes del mundo hay un desplazamiento de la vida política hay una sustitución de la vida política a través de una trampa que es crear instituciones que se hacen llamar civiles pero que actúan políticamente evidentemente en la ley el proyecto tiene que ser muy cuidadoso en su redacción muy cuidadoso ¿por qué? y hago una primera observación aquí camarada porque alguien diría mire si yo creo un club deportivo o si yo creo un grupo aquí hay compañeras ¿verdad? que defiende los derechos de las mujeres toda actividad pública es por definición política toda actividad social que tiene un impacto en lo social la política es el ejercicio es la vida de lo público ahora una cosa es defender los derechos de un colectivo defender los derechos de los pueblos indígenas defender o promover una organización comunitaria en un barrio y otra cosa es sustituir la actividad natural de las organizaciones políticas que están reguladas en Venezuela hay que dejarlo muy claro precisamente porque eso va a ser una de las líneas de ataque es decir aquí entonces en Venezuela nada más quedan casi que partidos políticos pues porque Maduro decidió que nadie se puede organizar porque le van a llamar político y lo van a meter preso o lo van a perseguir por hacer una asociación civil para defender los derechos de un barrio o para promover la cultura o para promover el deporte etcétera hay que dejar muy claro en eso y hay que salir a este debate con mucha claridad y no ponernos a la defensiva las redes de lo que yo llamo las franquicias las franquicias creadas diseñadas que operan mucho a través como dice Pedro a través de redes internacionales desde centros de poder se usa para derrocar gobierno no en vano el término revoluciones de colores impuesto a finales de los años 80 y años 90 las revoluciones de colores que bonito es el término ¿verdad? porque el término revolución es hermosa y color es bellísimo entonces nadie puede pensar que una cosa donde van a matar gente y van a derrocar gobierno legítimamente electo se llaman revoluciones de colores y quienes lideran las revoluciones de colores son esas organizaciones entonces me parece solo estoy tocando este aspecto de los múltiples aspectos importantes de esta ley que tiene que ver con la defensa de la soberanía nacional con la defensa de la vida política legítima en Venezuela aquí todo el mundo tiene derecho a organizarse y a adversar a otros proyectos a otras organizaciones por vías constitucionales pacíficas democráticas y electorales esas son las cuatro condiciones ¿verdad? vías constitucionales no puedes estar conspirando vías pacíficas no puedes hacer una NG para promover la violencia en un hospital porque faltan cosas y tú te pones en Twitter a llamar a la gente a que paralice el hospital ¿verdad? porque hay un reactivo que falta o porque hubo un problema que falta o para darle los argumentos a los políticos si uno es un político y quiere denunciar una situación en el hospital que vaya como político que vaya como político y pide una reunión con la directora con el director con la ministra no que utilices una ONG para alterar la vida del hospital o para dañar la vida pública y en la prestación del servicio hay muchísimos ejemplos que pudiéramos dar no me voy a extender pero repito es una ley que el país necesita salir a debatir con claridad con contundencia porque regular no es eliminar controlar el Estado tiene derecho a controlar aunque la ley FARA como lo ha dicho bien Pedro tiene una cantidad de cosas no la usemos como modelo porque es un modelo persecutorio realmente fíjense que no se habla ni de ONG ahí no se habla de ONG agentes extranjeros es decir espías porque es ley de la guerra es ley entre guerras y Telesur no solo RT Telesur también ha sido acusado y puesto en la lista de agentes extranjeros en los Estados Unidos un canal de televisión venezolano ni siquiera ruso y chino entonces repito avancemos en esta ley que es tan importante yo diría que hay un tema a desarrollar en la ley que lo veo que está todavía que tiene un potencial que es el tema del financiamiento porque es en el financiamiento donde se oculta precisamente la forma de oxigenar esta distorsión de la vida política que se hace en los países y que termina a veces en golpes de Estado aquí se están usando redes privadas tecnologías digitales comercio no regulado por internet y por redes sociales se están utilizando las llamadas tecnologías del bitcoin de las monedas digitales para también financiar actividades políticas se está legitimando capitales se están financiando actividades ilegales y en ese marasmo que tiene como fachada una acción social en defensa porque es que aquí hay una crisis humanitaria y todo el mundo se está muriendo hay múltiples negocios entonces esta ley que se complementa evidentemente con otras leyes porque no puede por principio sustituir otras leyes pero evidentemente brinda un respaldo complementario a una tarea que es esencial para nuestro país así que yo felicito a la Asamblea Nacional por esta iniciativa e invito incluso a quienes van a adversar esta ley a que debatamos con sinceridad con transparencia que creo que es la palabra que más le cae a esta ley transparencia de donde vienen los fondos de donde los reciben rindan cuentas porque las ONG en Venezuela no rinden cuentas se la pasan haciendo informes sobre el Estado ¿verdad? sobre las memorias y cuentas sobre los presupuestos públicos y está bien que lo hagan está bien que lo hagan el Estado tiene que ser supervisado tiene que ser controlado el Estado tiene que ser auditado por la sociedad no solo por las instituciones del Estado la propia sociedad tiene que exigirle al Estado que rinda cuentas de los presupuestos de las inversiones de los gastos ¿verdad? ah y quienes reciben dinero desde dentro o desde fuera la mayoría no le rinden cuentas ni siquiera a sus asociados no se consiguen en internet los informes el señor John Medio Millón así fue bautizado John Medio Millón nunca dijo cómo gastó el medio millón pero John es miembro de la Comisión de Protección de los Activos de Venezuela de acuerdo a la Asamblea de Narnia o Asamblea Fenecida del 2015 entonces transparencia consistencia libertad de actuación en un marco en una definición yo sí creo que es muy importante que la redacción cuide ese marco porque no podríamos caer en el riesgo de estar limitando de alguna manera la libertad de asociación que es consustancial a la democracia venezolana pero evidentemente aquí hay un tema de soberanía aquí hay un tema de defensa aquí hay un tema de legitimación de capitales aquí hay temas de delitos ¿verdad? de financiamiento irregular que se están haciendo y por eso creo que esta ley merece el respaldo y la discusión abierta en el país gracias seguidamente palabras de la diputada América Valentina Pérez Dávila segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional bueno buenas tardes no es un discurso porque ya nuestra autoridad en la sala Pedro Infante habló más a fondo de lo que el objetivo y el espíritu de la ley solamente era un comentario que mi querido viceministro Wilhelm Castillo en el cierre de su intervención dio justamente lo que quería comentar y era el carácter de la honestidad y la transparencia ¿no? el artículo 3 de esta ley que tiene un objetivo por supuesto que va enmarcado en lo que ya decía el primer vicepresidente Pedro Infante de bueno de poder el Estado acompañar y además fiscalizar la operación de las organizaciones no gubernamentales que por los antecedentes políticos de este país sabemos para qué han sido utilizadas pero hay un elemento también importante y fundamental que lo decía William Castillo y en eso quería comentar y resaltar el valor de la honestidad porque si hay organizaciones no gubernamentales que en lo social hacen un trabajo y que nosotros estamos como Estado como gobierno agradecidos porque acompañan porque hacen una labor social que tiene impacto en nuestra sociedad nos preocupa y vemos con preocupación como Estado venezolano como algunas organizaciones no gubernamentales alimentan la narrativa a nivel internacional de que Venezuela es un Estado que viola sistemáticamente los derechos humanos y pareciera una frase repetida cuando lees un informe de algunas no todas y quiero aclararlo que salen y que se exponen a nivel internacional empieza con esta frase Venezuela es un país que viola sistemáticamente los derechos humanos y en base a esto se han generado ataques se han generado incluso acusación de Venezuela porque estas organizaciones no gubernamentales que de pronto hacen una labor social de pronto están haciendo algo muy positivo tienen un enfoque político en las cosas que hacen y que dicen incluso organizaciones no gubernamentales que son manejadas de personas en el extranjero ni siquiera están en Venezuela y opinan sobre Venezuela hablan sobre Venezuela y son financiados para supuestamente tener acción en Venezuela y sabemos que no es así entonces esta ley tiene y va en función de regular de acompañar de fiscalizar y de actuar en que estas organizaciones y que estos espacios sean resguardados porque ese dinero ese financiamiento que llega es para el pueblo venezolano y el Estado venezolano debe proteger también a nuestro pueblo y la transparencia del uso de los recursos era todo este comentario creo que el compañero Julio va a orientar algunas algunos elementos en función de las mesas de trabajo muchísimas gracias y bueno que tengan un excelente debate en cada una de las mesas de trabajo y muchísimas gracias por la participación el día de hoy gracias gracias a nuestra segunda vicepresidenta al primer vicepresidente Pedro Infante al viceministro William Castillo a María Gabriela nuestra segunda vicepresidenta de la comisión y a todos fíjense vamos a hacer adoptar la siguiente metodología hay unos derechos de palabra que se van a otorgar aquí en esta plenaria corto de tres minutos para algunos aportes los aportes sustanciales los vamos a dar en la mesa de discusión quienes están conectados a través del Zoom y los medios tecnológicos ya pueden iniciar la discusión quienes quieran el resto pueden si quieren permanecer escuchando la discusión que va a haber aquí lo pueden hacer también pero ya pueden iniciar con los instrumentos que tenemos vamos a dar uno por aquí tengo anotados algunos que me han escrito quienes quienes deseen hacerlo por supuesto por supuesto entendiendo el tiempo y que la dinámica no es aquí sino en las mesas de trabajo vamos a acceder a algunos cualquier cosa me lo comunican quienes quieran participar tengo a diputada Sia Villegas prevenido el diputado Frank Morales no sé si algunas de las ONG quisieran participar levanten la mano y me hacen alguna seña para tomar nota tú tinta violeta ok quien más Brito ya está anotado ajá como es tu nombre de donde surgentes ok bueno vamos con Asia si muy corto ni siquiera voy a llegar a los dos minutos ya directamente en el articulado primero buenas tardes ya son 10 para 1 en nombre del tiempo y además por el comentario que voy a hacer que es revisar para ser específico algunas cosas como por ejemplo hay una línea delgada con las organizaciones con fines religiosos y con el tema del registro de iglesias cultos y fe su instancia de registro viene a ser dentro del mismo Ministerio Interior de Justicia y Paz una dirección general eso también se está discutiendo en el seno de la Comisión Permanente de Familia Libertad de Religión y Culto porque en nombre del ejecutivo que lleva la instancia regulatoria debe estar especificado entonces debe haber una armonía entre esta propuesta legislativa y la que debe armonizarse la que se está discutiendo en el seno de nuestra comisión específicamente la subcomisión de Libertad de Religión y Culto que preside el diputado Osvaldo Vera la otra línea delgada que también es necesario desarrollar con mayor amplitud es las organizaciones populares de base comunitaria bien decía William Castillo nuestro modelo democrático es de democracia participativa y protagónica y cuál es la diferencia que estos y estas son elegidos en asamblea de ciudadanos y ciudadanas en una arquitectura del poder popular que inician en los consejos comunales y previamente en los comités de trabajo entonces creo que eso debe estar diferenciado y armonizado en la propuesta que no es el mismo registro no se trata de que este es un registro de consejos comunales para que o de consejos feministas por ejemplo por especificar para que no haya dudas sobre esto y porque su instancia de inscripción es el ministerio del poder popular para las comunas y viene acompañado de procesos electorales del CNE bueno es todo gracias 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 por la brevedad diputado fran morales muy buenas tardes a todos y todas saludo a los miembros de la junta directiva invitados especiales hermanos y hermanas diputados con la venia de su venia camarada primer vicepresidente quiero hacer entrega de un aporte de la comisión de seguridad y defensa en nombre del general en jefe Jesús Ores Churio de la primera vicepresidenta Gloria Castillo de Durán y en mi nombre como segundo vicepresidente de esta comisión unos aportes después de revisarlo conseguimos allí algunos detalles más de forma que de fondo y quiero con su venia a entregarlo en este momento por favor Jenny y Juan acompáñenme sí bueno muchas gracias diputado Jesús Grito adelante ¿cuál es tu nombre? ¿qué organización? convite bien buenas tardes en nombre de la oposición venezolana que hace vida en este parlamento nacional una oposición responsable y que da la cara frente a cualquier debate que se plantea en el seno de la asamblea nacional nosotros como oposición también nos desplegamos en las consultas públicas participamos hablamos no le tenemos miedo a eso porque nosotros somos una oposición que le habla al país de frente y asume las posturas que debe asumir frente a distintos escenarios y frente a la discusión de cualquier instrumento legislativo y como es este ya lo decía el viceministro lo decía el compañero vicepresidente Pedro Infante es una ley que bueno va a resonar va a hacer ruido y desde aquí desde la oposición que en mi caso represento algunos hermanos diputados están acá les mandamos un mensaje a todas las ONG a todas las fundaciones que también en Venezuela hacen mucho bien a las que se encargan del problema del cáncer de otras enfermedades de emprendimientos aquellos que están en los barrios enseñando porque hay mucha gente honesta también en esa ONG esto no es con ustedes esto esto a ustedes les va a ayudar a ser más transparente en ese trabajo en eso en eso bueno que hacen por Venezuela por eso desde aquí en primer lugar yo quiero mandarles un saludo a todas esas ONG aquellas que se encargan de la lucha del flagero del consumo de droga hay muchas ONG que resaltar su trabajo y desde aquí desde el parlamento lo vamos a resaltar y de esta fracción y estoy seguro que la fracción también del gobierno vamos a resaltar ese trabajo que han hecho esas ONG y que siguen haciendo en el país ahora la constitución es clara hay una libertad de asociación y esa debe ser respetada esa debe ser garantizada pero también la ley venezolana establece que existe una asociación para delinquir esa no esa no y yo creo que esta ley va a poner en discusión precisamente eso que es una libertad de asociación para hacer bien y que es una asociación para delinquir para hacer mal ¿de acuerdo? por eso también a ellos desde aquí esta oposición responsable les dice bueno los que se están asociando para delinquir bueno ellos si tienen que ver que esta ley va a regular eso que están haciendo de manera que no voy a hacer comentarios sobre la ley porque será el tema de discusión en las mesas incluso en el propio seno de la comisión pero quiero resaltar esos dos aspectos primero el bien que hacen muchas ONG y muchas fundaciones en el país y los animamos a que sigan pero también mandamos un mensaje a quienes se asocian para delinquir y bueno se hacen llamar ONG y también actores políticos de oposición fíjense algo yo voy a aprovechar esta intervención que no es un debate ¿verdad? pero fíjense como incluso en lo electoral hay desventajas una oposición que nos toca aquí echarle pichón y una oposición full de plata por la ONG desmontando lo que nosotros planteamos al país que es lo bueno para el país eso existe ahí tenemos que ver con la ley del consejo nacional electoral la ley de los financiamientos a partidos políticos que eso es vigente eso está allí yo mientras los diputados de oposición venimos para acá en mototaxi ellos andan en sus grandes camionetas y sus grandes comodidades por esas ONG haciéndole daño al país y se dicen verdadera oposición eso está ocurriendo no no quiere decir que el debate va dirigido solo a eso pero es parte de lo que estamos conversando miren yo voy a poner un ejemplo yo voy a aprovechar porque eso uno no tiene mucho ya tiempo está listo ay pero este ejemplo está bien miren porque han pasado muchas cosas en el país han pasado infinidades de cosas en el país miren yo me voy a referir al tema cuando aquí se 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 desplegó todo aquello de las guarimbas de acuerdo en donde ocurrieron muchas cosas exceso de todas partes de acuerdo exceso hasta de parte de los organismos de seguridad yo mi consideración creo que hubo exceso pero resulta que en esos excesos que hubo se presentó un gentío en tribunales de acuerdo ahí se presentaba todo hasta el que estaba y el que no estaba también los agarraban y las fuerzas armadas las fuerzas policiales se llevaban a todo el mundo y llegaban a ese tribunal cuando llegaban a ese tribunal resulta que los agarraban unas ONG defensoras de derechos humanos defensoras de la libertad yo estaba ahí nosotros no nos llamaban a los adecos nos llaman a defender a los negritos y allá estábamos defendiendo a los negritos que agarraban por ahí pero resulta que cuando ejercía la defensa estas ONG que se encargan del tema penal bueno llegaban y armaban aquel zaperoco en ese tribunal ¿para qué? para que se dictara una privativa y después esa ONG y después esa ONG reportaba bueno aquí hay tantos presos políticos y eso cuesta tanto y es financiamiento a una situación irregular de manera que todo eso tiene que ser revisado por eso resalto dos cosas una cosa es libertad de asociación para hacer el bien y otra cosa es asociación para delinquir tiempo diputado gracias diputado recordemos ceñirnos por favor a los tres minutos que están previstos para hay una cantidad de derechos de palabras para que el debate se pueda ver de manera armónica mira les propongo fíjense mucha gente está levantando la mano están las mesas están las mesas si yo sigo dando derecho de palabra se nos va a extender la dinámica aquí y se caen las mesas si no respetamos el tiempo se va a alargar esto les pido muy respetuosamente y les pido excusas a todas y a todos por lo estricto que nos ponemos pero tratemos de manejar los tres minutos y en la mesa ve amplio debate en cada mesa ve amplio debate tiene la palabra tiene Daniela de tinta violeta jóvenes de tinta violeta buenos días a todas y todos yo soy Anely Nojosa de la asociación civil tinta violeta lo primero que quisiéramos nosotras resaltar es que reconocemos la necesidad del estado de una un cuerpo jurídico o una ley o algún tipo de regulación y de forma ¿verdad? de organizar un poco la PEA con lo que respecta a las asociaciones civiles y fundaciones y disculpen que sea tan pero bueno las que me conocen y los que me conocen saben que soy así y que reconocerlo es parte de comenzar a trabajar juntos en este cuerpo en esta legislación hay cosas que nos preocupan que ya mencionaba William Castillo el viceministro William Castillo que es el tema de las actividades políticas porque actividades políticas son muchísimas cosas más bien nosotros hablaríamos de actividades político-electorales porque bueno todo el mundo sabe nosotros somos defensores de los derechos de las mujeres eso incluye el derecho al aborto los derechos contra la violencia los derechos de las mujeres por una vida libre de violencia y muchas veces hacemos manifestaciones sin duda esos son actos políticos que pero no son actos políticos electorales entonces en ese sentido eso quisiéramos recalcarlo y que se revise dentro del cuerpo de la ley lo otro es el tema del registro yo voy a mencionar aquí solo tres puntos para ceñirme a lo que dijo el diputado Pérez Infante el tema del registro porque ya hay un registro que es el registro del SAREN a mí me preocupa primero el periodo de espera ese periodo ese periodo que está como para la adecuación que va a pasar con las acciones civiles en ese periodo y también me preocupa por ejemplo nosotros estamos en 15 estados del país entonces dice que se tienen que registrar en cada territorio ¿cómo nos registramos en cada territorio? yo soy la presidenta de la asociación civil pues estoy aquí en Caracas ¿no? entonces bueno ¿cómo se va a hacer? ¿cómo va a hacer eso en términos más logísticos operativos? y también con respecto a las organizaciones pequeñas que tienen derecho a la asociación pero que son más chiquitas y que tienen que les cuesta mucho más cumplir con todos esos requisitos entonces bueno creo que es algo que tenemos que mirar y mirarlo además de cara a que se agilice esa posibilidad de asociación porque todas y todos tenemos ese derecho en nuestro país luego está el tema fiscal en este momento no existe un mecanismo claro de cómo accedemos a la asociación de impuestos sobre la renta siendo que ya va a haber un ordenamiento jurídico que dice bueno eres sin fines de lucro y tienes cómo demostrarlo porque estás cumpliendo con esta ley ¿cómo eso nos puede apoyar para que se nos dé la asociación de 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 los impuestos del impuesto sobre la renta que en este momento está un poco tú mandas una carta pero entonces se te contesta tal el IVA por ejemplo en todos los países del mundo el IVA las asociaciones civiles fundaciones están sentas del IVA pero en Venezuela no existe el ordenamiento jurídico sino sólo para el impuesto sobre la renta también está el tema de las ONGs internacionales y con esto concluyo disculpen de las ONGs internacionales y la relación con las ONGs nacionales existe un orden digamos una cosa que llamamos el gran pacto que hizo todo el sistema humanitario mundial que tiene que ver con cómo es el relacionamiento entre las ONGs internacionales y las ONGs nacionales entonces bueno un poco veamos esas posibilidades de transferencia de capacidades transferencias de conocimientos que podrían hacerse es decir veamos esta ley desde un punto de vida propositivo que resguarde nuestra soberanía como nación pero no es desde la criminalización sino desde la regulación gracias gracias Daniela si compartimos esa visión viene Pablo Fernández por parte del Ministerio de Justicia si bueno buenas tardes ya muchas gracias diputado estamos escuchando atentamente las intervenciones sabemos que este es un tema no solo polémico sino que tiene muchos años en el debate en la discusión por allá por el año 2005 si mal no recuerdo hubo un proyecto de ley de cooperación internacional que lamentablemente no terminó de ver luz pero que trató de dar respuesta a estas disyuntivas que aquí se han planteado creo de una manera muy clara de ninguna manera la propuesta de ley está cuestionando el derecho constitucional a la asociación y creo que eso nos debe quedar a todos absolutamente claro pero como también sabemos todo derecho humano todo derecho humano establecido en las constituciones en los tratados internacionales tiene que ser de alguna forma regulado para su ejercicio efectivo la regulación no es una prohibición la regulación es organizar el cómo se ejerce el derecho y por qué hago este primer elemento discursivo porque creo que hay que empezar a deslindar en el debate todo aquello que ensombrece cuando algunos han planteado que ya va a venir una especie de vorágine mediática en contra de esta ley lo primero que van a cuestionar es que se está violando un derecho constitucional y eso no es así lo que estamos es organizar el cómo vamos a ejercer el derecho además se han dado elementos de contexto muy importante el diputado Pedro Infante creo que fue además bien preciso si hacemos un análisis histórico del rol que han jugado muchas veces las organizaciones yo en lo personal confieso me cuesta llamarles ONG porque creo que nadie se define por lo que no es uno se tiene que definir por lo que es no gubernamental lo estoy planteando desde lo negativo pero en realidad son organizaciones privadas son organizaciones civiles son organizaciones sin fines de lucro esos elementos tienen que caracterizar y además porque muchas veces decir no gubernamental es en relación a quién al gobierno del país donde actúas pero si te está financiando un ente gubernamental de otro país no hay una dependencia gubernamental preguntaría yo ¿no? o sea no me financia el gobierno venezolano pero me financia el gobierno de X país europeo que es el que pone los recursos y es el que determina además lineamientos para la aplicación de ese financiamiento entonces no soy gubernamental en mi país pero tengo una vinculación gubernamental desde afuera por eso que pudiésemos entrar en aguas profundas sé que no es el momento pero quiero dejar eso también ahí para el debate creo que desde un concepto positivo de organización civil de organización privada de organización social la ley puede definir mucho mejor el espíritu de lo que se quiere ya la compañera de tinta violeta bueno se me adelantó en un planteamiento que comparto creo que la acción política con mayúscula también es un derecho plenamente reconocido en nuestra constitución en nuestro ordenamiento jurídico y es una característica de la democracia venezolana por lo tanto sería bueno sería recomendable ponerle apellido a esa prohibición en cuanto a lo que es la acción político partidista o político electoral por parte de las organizaciones sociales para que no se entiende de hecho estar aquí que las organizaciones sociales estén aquí es un acto político maravilloso acto político el otro elemento me parece también importante que lo vamos a aportar a la comisión en el año 2019 desde el ministerio interno y justicia y paz hicimos un ejercicio en relación a este tema porque había una necesidad de atender al registro de las organizaciones para dar cumplimiento a los compromisos internacionales que tiene Venezuela en materia de lucha contra la delincuencia organizada el financiamiento del terrorismo aquí me acompaña de hecho nuestro director general de la ONDOF la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada financiamiento del terrorismo en aquel momento se hizo a través de una providencia pero ¿qué quiero decir con esto? Venezuela tiene la obligación como Estado de generar mecanismos de control para evitar el lavado de capital y estamos claros que las organizaciones sociales algunas algunas esas de maletín sobre todo que se mencionaban hace un rato bueno han servido para lavar dinero en muchos países del mundo y son un mecanismo digamos de desviación entonces tenemos una obligación en eso de regularlo también hay que entender bueno y finalmente poner a la disposición digo un estudio comparado que hicimos en relación a 8 países que tienen legislaciones en la materia entre ellos Bolivia Colombia Perú España Guatemala México que pudiesen servir quizás para enriquecer el contenido de la propuesta bueno muchísimas gracias por el espacio gracias Pablo Antonio González de Surgente recordándole siempre acogernos al tiempo establecido respeto al tiempo a los demás bueno muchas gracias por la oportunidad y la apertura a la consulta el derecho a la autodeterminación de los pueblos es el artículo uno común a los dos principales pactos internacionales de derechos humanos de Naciones Unidas y no es solo un deber no es solo un derecho del Estado venezolano de defenderlo sino que es un deber tiene que defenderlo en función de los derechos del pueblo venezolano efectivamente el financiamiento internacional puede afectar el derecho a la autodeterminación de los pueblos como lo señala la exposición de motivos dicho esto quiero señalar mi crítica fundamental a la ley o nuestra crítica fundamental a la ley en el sentido que se está concentrando en el 5% del que hablaba el compañero diputado de organizaciones no gubernamentales o asociaciones civiles que eventualmente pueden ser parte de una estrategia que afecte el derecho a la autodeterminación y al centrarse en ese riesgo pero legislar sobre todo el ámbito que es el de las asociaciones civiles sin fines de lucro y las fundaciones corre el riesgo de la extralimitación de la que hablaba el viceministro William Castillo porque está juntando dos grupos o dos ámbitos temáticos que efectivamente se tocan pero que supone como decía un riesgo ¿cuál sería la solución a mi juicio? crear una ley específica o desarrollar esta ley en específico para controlar el financiamiento internacional que afecta a cualquier organización social y política en Venezuela y que haya un régimen de transparencia como entiendo es el espíritu de la ley que permita efectivamente defender el derecho a la autodeterminación evitar que cualquier tipo de organización sea utilizada como parte de una estrategia internacional a través de un régimen de transparencia pero cuando la ley plantea que va a regular el derecho a la asociación que debería regularlo en un sentido positivo de estímulo al derecho a la asociación y lo junta con esta preocupación que es el tema grueso de la exposición de motivos es decir la exposición de motivos arranca señalando el riesgo que tienen las ONG para la autonomía y la soberanía nacional pues está juntando dos cosas y ya eso de plano coloca el debate o coloca la ley en un terreno difícil porque efectivamente puede haber lesiones al derecho a la asociación ¿qué tipo de lesiones al derecho a la asociación puede haber en este proyecto de ley? bueno el que ya comentaba mis compañeros que se antecedieron el tema de las acciones políticas mi organización es una pequeña organización de cinco personas somos activistas somos militantes de izquierda de toda la vida la mayoría de nosotros chavistas aunque nos peleamos con el gobierno pero digamos somos activistas de izquierda hacemos trabajo de derechos humanos en comunidades populares y hacemos formación política y estamos organizando a la gente y estimulando que se movilicen por la defensa de sus derechos claramente nosotros con un artículo como ese entraríamos en el radar de unas organizaciones que podríamos estar suspendidas entonces yo creo que eso es un tema grueso otro tema grueso o que yo someto a la consideración de ustedes para que lo evalúen es el tema del registro hay distintos tipos de registro registros autorizatorios como el que está planteando la ley y registros como el que preexiste que es que uno va a la notaría y dice bueno me voy a registrar soy la organización tal estos son mis objetivos y la notaría se conforma con decir bueno no puedes tener unos objetivos contrarios a la ley o el nombre ya está registrado pero no es que te da permiso para existir un registro complicado como el que está planteándose aquí con un conjunto de requisitos que son difíciles para organizaciones pequeñas porque las grandes tienen mucha plata y tienen equipos de administración y gente que le saca hace todos los trámites pero las pequeñas para las pequeñas eso va a ser muy complicado entonces se puede convertir en un obstáculo para la existencia jurídica misma de esas organizaciones hay que ver si se puede utilizar la información que ya está previa en los registros en registros y notaría el CENIAT tiene información sobre las organizaciones y no crear un nuevo registro además con características autorizatorias que sería distinto si es un registro para controlar el financiamiento si el registro es específico para el financiamiento internacional pues yo estaría de acuerdo que se crea un nuevo registro y que desarrolle de manera detallada digamos de donde vienen los fondos en que se usan que eso no afecta al 95% de las ONG eso afecta a un pequeño grupo de ONG y finalmente para no usar del tiempo organizaciones como la mía no nos llamamos ONG de hecho esta ley crearía la ONG como figura jurídica nacional porque no existe somos ONG sin fines de lucro o fundaciones en términos legales y en el caso nuestro nos definimos como un colectivo de derechos humanos entonces yo mi recomendación principal sería separar irse por la exposición de motivos y desarrollar la ley fundamentalmente en relación con el tema de financiamiento y crear efectivamente un registro y hacer otra ley para desarrollar el derecho a la asociación el derecho a la asociación que es un derecho fundamental de la constitución esencial de la revolución bolivariana que implica un pueblo organizado movilizado estimulando la participación la exigibilidad de derechos frente al Estado y también la crítica desarrollarlo en otra ley gracias gracias Antonio el diputado Riquel Sergan prevenido Francisco cabeza de convite bueno gracias bueno quería precisamente referirme a uno de los puntos que se ha tratado en las distintas intervenciones que el compañero el camarada William Castillo se refirió al hecho político esta ley es también a su vez una gran oportunidad para que nosotros podamos enaltecer el hecho político el hecho político como y entendido cuando un grupo de personas con un fin común se reúnen ante una problemática y bueno ejercen algunas actividades para transformar la realidad social principalmente y garantizar el bien común del territorio de un grupo en particular y esta ley efectivamente nos puede apoyar nos puede ayudar para que ese hecho político nosotros lo podamos lograr establecer precisamente con esa P mayúscula que decía el comandante Chávez que también se ha referido el presidente Nicolás Maduro y si es así el hecho político entonces la actividad política no solo tiene que referirse a la política de los partidos que tienen un fin en particular que tiene que ver con el ejercicio del poder en tal sentido creo que es importante ciertamente que tanto en el artículo 6 que habla de las definiciones como en el artículo 17 nosotros podamos tener esas consideraciones por ejemplo en el artículo 17 que habla de las distintas provisiones entonces bueno si hay que ponerle también afinando lo que decía el compañero un apellido a esas actividades políticas bueno serían electorales partidistas eso es lo que nosotros tenemos que debatir y creo que esta consulta nos puede ayudar en ese sentido y por último bueno también creo que hay que desarrollar el tema de buscarle también un poco la pista bueno a ese porcentaje de organizaciones no gubernamentales como se hacen llamar que al final si financian a los partidos políticos para desestabilizar al país pero que a veces no lo hacen de forma directa este artículo 17 habla efectivamente de que no se puede financiar a los partidos o las actividades políticas pero serían los partidos políticos pero a veces no lo hacen de forma directa a un partido político sino lo pueden hacer a una persona natural o de forma indirecta le llegan a esos partidos políticos para desestabilizar el país entonces tenemos que desarrollar un poco mejor ese tema para que logremos los fines que establece el artículo es todo gracias diputado Francisco Cabeza de Convite prevenida Mariana Quintero brevemente Francisco Cabeza soy director general de la organización Convite con 18 años de vida activa en Venezuela trabajamos en la garantía y exigibilidad de los derechos sociales es simplemente una sugerencia tomando en cuenta que somos las organizaciones no gubernamentales las asociaciones civiles fundaciones las que somos objeto de la ley resulta fundamental que la convocatoria sea masiva es decir por medios masivos de tal forma que puedan asistir a estas consultas la mayor cantidad y la diversidad de organizaciones que hacen vida en Venezuela lo cual pues de alguna u otra forma amplía y da de alguna u otra forma un debate rico en cuanto a la diversidad de organizaciones que allí puedan estar lo segundo probablemente también tiene que ver con la distribución de la ley de tal forma que a esas jornadas ya previamente las personas puedan ir con la ley ya pues leída y puedan llevar sus alegatos aportaciones y no llegar pues eso incluso ahorraría tiempo para los procesos de consulta y en tercer lugar que en esa convocatoria que seguramente van a ser por medios masivos se pueda colocar también el mecanismo electrónico tras ver cual se pueden enviar aportaciones es decir sea un donde la gente pueda subir en la nube su aportación porque tenemos que tener en cuenta que muy probablemente esta consulta va a ser fundamentalmente en las capitales entonces hay personas probablemente de los municipios foráneos que no van a poder hacer llegar sus aportaciones y que tienen interés hay mucha vida activa de las organizaciones en las zonas remotas en las zonas rurales por tanto ese mecanismo de alguna u otra forma brinda la posibilidad de que esos que no van a poder asistir a las consultas públicas puedan enviar sus alegaciones lo cual sin lugar a dudas es una forma de ampliar la cantidad de argumentos de aportes a la ley que puedan hacer las distintas organizaciones de la sociedad civil gracias gracias Mariana Quintero de la Universidad Santa Rosa y aprovechamos a saludar a los estudiantes que están aquí acompañándonos buen día estimados agradecida por la oportunidad de participar en conjunto con mis compañeros acá me siento orgullosa de estar el día de hoy en esta consulta lo cual evidencia por supuesto que el gobierno venezolano y el poder legislativo nuestra amada asamblea nacional está legislando en consonancia con la establecida en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela tomando en consideración las propuestas los comentarios y las palabras de cada una de las partes es decir de la sociedad de nosotros como estudiantes del poder público nacional a través del poder judicial a través de las diferentes organizaciones no gubernamentales que realmente trabajan por la paz en nuestro país realmente estuvimos haciendo un análisis de esta ley la cual me parece muy oportuna en virtud de que años predecesores se había conversado acerca de esto creo que es una ley que está adaptada a los tiempos al momento en que realmente requiere ser aplicada pues no es necesario ni es justo que hayan transcurrido tantos hechos ilícitos tantos hechos punibles en los cuales se haya mermado la justicia realmente de los ciudadanos en el caso de SICO como es posible que se haya mermado que se haya infringido en los derechos de niños niñas adolescentes en su salud y por supuesto que haya repercutido en su vida es decir obteniendo como resultado la muerte de esto no es posible no se puede permitir la soberanía nacional establecida en nuestra constitución en su artículo 5 por supuesto que nos establece con gran amplitud lo que implica sin embargo este mismo hecho que estamos acá evidenciando es parte de eso porque la soberanía implica tanto elegir a nuestras autoridades que nos representan a nuestros líderes como defender a nuestra patria con sus 916.400 kilómetros cuadrados de extensión territorial aunado a su mar territorial a su espacio aéreo a su espacio marítimo a sus islas y a todo lo que implica a nuestra Venezuela por supuesto considerando también a nuestra Guayana Esequiba ahora gracias a ustedes también en este sentido como aporte me gustaría precisar que sería idóneo que se considerasen las propuestas de aquellas ONG que realmente avanzan que realmente aportan al país es decir a través de sus propuestas a través de su arduo trabajo por los derechos humanos pero a través de respeto es decir que se hable con la verdad no con infamias y cosas absurdas es decir en este sentido las ONG están vinculadas a trabajar realmente por lo que se establezca según sus fines según sus objetivos lo primordial a través de esta ley es lograr que no se distorsione su objetivo primordial es decir que si realmente van a trabajar por la salud trabajen por la salud si van a trabajar por la educación trabajen por la educación de los venezolanos si van a trabajar por los animales por las mujeres por los niños y niñas que realmente lo hagan y no incurran en establecerse como instrumentos o títeres de estados aledaños es decir de otros estados es decir aceptando la injerencia de otros países ¿cómo es posible eso? como venezolanos tenemos que ser firmes y tenemos que mantener ese espíritu libertario ese fuego sagrado que poseemos los venezolanos en sí porque la libertad por la que luchar nuestros ancestros nuestros antepasados es justamente aquello por la cual debemos trabajar día a día como venezolanos debemos sentirnos orgullosos de ello y trabajar en pro de eso a través de nuestra investidura sea como estudiantes sea como amas de casa sea como diputados o diputadas de esta honorable asamblea nacional sea en el día a día como profesores universitarios o como simplemente un ser humano con dignidad como seres humanos con dignidad tenemos que aprobar esta ley en función de que las ONG están reglamentadas y deben ser lícitas en todas instancias es decir para que puedan ser lícitas deben realmente adaptarse a sus fines los cuales deben ser benéficos sociales no politizados es decir no estar escuchando o haciendo frente a esas disyuntivas partidarias y de intereses extranjeros que realmente no benefician al pueblo ni a la sociedad en sí culmino con una frase de Ernesto Che Guevara que dice sueña y seréis libres en espíritu lucha y seréis libres en vida con esto quiero decir que las ONG y nosotros como ciudadanos como estudiantes como jóvenes de nuestra patria estamos encaminados a luchar a aportar al país por supuesto tenemos que luchar pero luchar por la justicia por la paz por la integridad por la verdadera lucha que tenemos nosotros como venezolanos en el día a día a través de los aportes de los proyectos de los planes y propuestas que mejoren y hagan frente a esas necesidades que realmente padece el pueblo es decir mantener la humanidad mantener los altos valores y principios éticos cristianos y por supuesto bolivarianos porque todos somos patriotas todos somos venezolanos y nacimos en esta hermosa tierra muchas gracias gracias Mariana el diputado René Coltat y revenida Susani González de SEDSEX cerramos con Juan Romero agradezco nuevamente el llamado a la brevedad y acogernos a los tres minutos que están planteados muy buenas tardes a todos junta directiva compañeros asociaciones fundaciones y ONG presente un saludo a todos yo quisiera yo quisiera resaltar el artículo uno el espíritu del artículo uno tenemos que sentirnos orgullosos porque dice promover las ONG y dar atención verdaderamente tenemos que profundizar en esta ley tener confianza que lo que nos transmite esta ley es confianza entendemos entonces que ese espíritu no es para debilitar no es para fortalecer nuestro país sabemos que hay ONG que han estado hablando mal de Venezuela en otros espacios internacionales pero nosotros aquí debemos sentir nuestra tierra venezolana apoyar lo que es nuestro seguir dando avanzando y esta ley es precisamente lo que busca eso repito el artículo uno habla de promover las ONG no prohibirlas así que yo tengo una ONG por ejemplo la fundación bolivariana de sordos y estamos estimulando a los niños sordos a los jóvenes a las personas oyentes que aprendan la lengua de señas así que nosotros vamos a con esta ley vamos a seguir sumando si las personas tienen otro propósito con esa ONG esto debe ser revisado debemos seguir dando apoyo a nuestra revolución y seguir creciendo eso es todo muchas gracias gracias al diputado René Coltat Susana González de CEDESEX y cerramos con Juan Romero diputado también hola buenos días a todas y todos agradecidas por la invitación varias organizaciones varias fundaciones asociaciones civiles estamos aquí el día de hoy pero me permito hacerme eco de otra intervención de que esta convocatoria tiene que ser mucha más amplia somos pocas de hecho hay que decir que en esta sala las fundaciones y asociaciones civiles que son el objeto de esta ley somos minoría entonces ampliar esta convocatoria a otras organizaciones creo que es importante pero también celebrar que se esté legislando sobre esto existe no solamente la potestad del Estado de legislar sobre los derechos humanos en general entre ellos el derecho de asociación pero también existe la necesidad de proteger este derecho de asociación si hablamos de tratar de proteger a las fundaciones y asociaciones civiles que como la nuestra hacen un trabajo loable en el terreno estamos hablando de proteger el derecho de asociación sin embargo me permito compañero vicepresidente Pedro Infante amigo hermano tener miedo por la comparación que acaba de hacer decir que la fundamentación de esta ley es una ley de los Estados Unidos un país que no solamente no ni suscribe ni ratifica ningún tratado internacional de derechos humanos sino que además está en la cabeza de graves violaciones de derechos humanos a nivel mundial a mí me da miedo yo prefiero que hablemos de una ley que responda estándares internacionales que protegen el derecho de asociación yo creo que ese sería más bien el espíritu de una ley que proteja realmente el derecho de asociación en nuestro país por el otro lado yo no voy a dar detalles puntuales nosotros tenemos aportes que haremos en las mesas de trabajo pero si necesitamos destacar algunas cosas importantes el tema del registro es algo importante a destacar ¿por qué? porque las fundaciones y asociaciones ya nos registramos en este país pedirles a las fundaciones y asociaciones volverse a registrar es como pedirle a un venezolano o a una venezolana volverse a sacar la cédula de identidad ya el estado venezolano no tiene registros de las fundaciones y asociaciones si se crea una instancia en el SAREN diferenciada para las organizaciones no gubernamentales lo que tiene que haber es que esta dirección tiene que centralizar todo eso y si hay que actualizar actualizamos pero imaginemos lo difícil que va a ser para las fundaciones pequeñitas aquella que está en Guadualito aquella que trabaja por los perritos y los gaticos aquella que como se dice que somos menos de 10 personas lo difícil que es volver a hacer un trámite que solamente vamos a tener un año para ello hay grandes organizaciones como decían por allí que tienen todo un servicio administrativo personal para ello pero entonces las que se van a ver perjudicadas con un nuevo registro son las pequeñas fundaciones y asociaciones civiles entonces repensarnos esto es fundamental para esta ley yo tengo que decirlo porque si no lo digo matraganto y repito las palabras del viceministro William Castillo toda actividad pública es una actividad política prohibirles a las fundaciones y asociaciones civiles que hagan actividades políticas es prohibirle la esencia misma de la organización entonces bueno aterrizar esto en temas partidistas electorales creemos que es fundamental para un espíritu realmente garante del derecho a la asociación y por el otro lado recordar que si el interés principal de este proyecto de ley es regular el tema del financiamiento internacional a algunas a ese 5% de organizaciones no gubernamentales que no están cumpliendo con su objetivo existe una propuesta que incluso presentó el comandante Chávez y apoyó el comandante Chávez en el año 2005 que es una propuesta de ley un proyecto de ley incluso aprobado en primera discusión de cooperación internacional que habla de esto mismo ¿por qué no establecer una comisión mixta? ¿y por qué no trabajar en un solo proyecto? en un solo proyecto de ley que aborde principalmente justamente la preocupación de esta ley de ahí en el proyecto de ley de cooperación internacional la organización que represento Fundación Centro de Estudios de Derechos Sexuales y Reproductivos junto con otras organizaciones fundaciones asociaciones civiles tenemos propuestas concretas al proyecto de ley de cooperación internacional y nos ponemos a la orden para poderlas plantear ya en una mesa de trabajo para hacer uso adecuado del tiempo de manera que podamos avanzar en una legislación que cumpla con el deber del Estado de proteger el derecho a asociación de regular el derecho a asociación pero que también cumpla con estándares internacionales y sobre todo en miras al principio de justicia social proteja justamente las fundaciones más pequeñitas que se pudieran ver afectadas por la homogenización de un nuevo registro eso es todo muchísimas gracias 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 susan y el diputado juan romero saludos buenas tardes a todos y a todas bienvenidos a este hemiciclo compañero julio compañero pedro los demás que están en el panel son las dos precisiones que me parecen importantes la primera ya la se aproximó william y es la diferenciación entre el carácter partidista de una acción política y el carácter propiamente político derivado de la condición ciudadana creo que la ley debe ser mucho más específica en torno a eso porque incluso el propio marco constitucional nuestro ha hecho hincapié en ese carácter de la participación política como una condición ciudadana eso es lo primero lo segundo compañero julio y pedro a propósito de algunas observaciones que también hizo la compañera Asia yo creo que la ley debe incluso verificar y me parece y ahí coincido con la necesidad de la verificación porque voy a poner un ejemplo muy concreto ONG que funcionan en la Sierra de Perijá ONG y asociaciones civiles o científicas que funcionan en el estado de Bolívar o en el estado de Amazola que han venido haciendo actos de bioperatería bajo la denominación de esas asociaciones grupos de investigación ONG con un carácter que a nivel general nadie pudiera objetar que es el carácter de investigación científica pero que sabemos que finalmente han terminado extrayendo muestras de fauna y flora generando acciones de bioperatería que han terminado en el establecimiento de patentes con muestras de flora y fauna características endémicas de sitios y que están generando imposibilidades de investigación en esas áreas en aspectos tan importantes como es la lucha contra el cáncer o contra otras enfermedades entonces son ONG cuya denominación o asociaciones civiles o asociaciones de investigación cuya denominación es con fines científicos y al no haber un seguimiento han extraído muestras de fauna y flora generando acciones de bioperatería que afectan no solo a los venezolanos no solo afectan espacios sino que generan un problema de bioseguridad un problema de defensa integral entonces solo eso presidente para que analicemos en ese tópico desde el punto de vista de una acción mucho más concreta todo gracias mire fíjense ya corresponde las mesas queremos hacer algunas precisiones previas lo primero agradecer la participación de todas y de todos señalar que no solamente la gente que tenemos acá hay gente conectada en Zoom los 24 estados del país despedimos hace unos minutos a varias salas municipales pero teníamos también en más de 200 municipios del país conectados gente participando de esta consulta pública es la primera jornada vamos a socializar todos los documentos la intención es que la gente lea participe debata se ponen a disposición además correos electrónicos etcétera para que la gente haga propuestas como es mandato de nuestra constitución y de nuestra ley eso seguramente se ve fundamentalmente en este país en Venezuela que la gente participe y debata que además son invitados abiertamente a la sede del Palacio Federal Legislativo para participar en un debate de una tremenda ley que seguro en cualquier país del mundo genera una gran polémica un gran debate etcétera forma parte del espíritu participativo protagónico y de la democracia real que tenemos en Venezuela lo segundo bueno hoy se dan los primeros aportes ya ustedes aquí han hecho algunos aportes hemos tomado nota ese concepto del digamos cuidar lo dijo William en su intervención el tema el término aeropolítico cosa pública la política es cosa pública en la que todas y todos participamos es correcto hay que hacer precisiones para eso este ejercicio también de consulta pública de la ley después me llamó la atención la la precisión que hizo Susani el modelo que sigue Venezuela es el de la constitución no el de los Estados Unidos de Norteamérica para nada es el de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela yo quise hablar de esa ley FARA fundamentalmente porque quienes financian la mayoría de la ONG en el mundo para desestabilizar gobierno son agentes económicos del imperialismo norteamericano llámese USAID Fondo Monetario Internacional Banco Mundial entre otros y un poco en la idea de hacer la ¿cómo se llama? la analogía pero sobre todo siendo más bien irónicos con el imperialismo norteamericano ellos que destinan recursos para financiar ONG en nuestros países para derrocar gobiernos para hacer injerencia tienen una de las leyes más persecutorias contra las ONG eso es lo que quise más bien mostrar Susani en un ejercicio de derecho comparado pero hablé también de Arabia Saudita y ahora hablamos de otros países por ejemplo Estados Unidos Nicaragua Rusia Cuba Guatemala Ecuador Bolivia China Etiopía Bielorrusia Arabia Saudita Egipto Azerbaiyán España tienen y nosotros vamos a recibir con mucho gusto lo propuesto por Pablo Fernández que tiene que ver con un estudio de derecho comparado también que hay nosotros estamos haciendo estudios de derecho comparado para como se hace en la construcción de cualquier ley puntualizar ese elemento el tema de los registros vamos a trabajarlo cada ley después tiene un reglamento que lo lleva a la operatividad a lo concreto por ejemplo está el SAREN pero en el deporte que yo vengo de ahí un registro del deporte y eso funciona perfectamente todas las organizaciones deportivas tienen un registro en el ministerio del deporte a través del instituto nacional de deporte y eso funciona de manera perfecta y extraordinaria ¿ves? en interior de justicia hay un registro para las organizaciones religiosas entonces fácilmente eso ya hay experiencia eso ya ya hay experiencia sobre el tema del financiamiento de organizaciones solo el financiamiento internacional fíjate que yo puse el ejemplo de Primero Justicia que terminó siendo un partido político el financiamiento vino de una organización nacional de PDVSA es decir creer que solamente financiamiento internacional se triangula la gente sabe cómo triangular es más ahora con las criptomonedas es mucho más complejo identificar los niveles de financiamiento por donde llegaron ustedes lo saben y lo conocen por eso es que hay que dar un debate muy franco muy sincero en función de los intereses del país Venezuela nuestro modelo de sociedad nuestra constitución nuestro modelo de democracia empuja promueve la participación del pueblo promueve la organización del pueblo promueve yo les puedo asegurar miren nosotros estamos en la obligación de ser muy transparentes al país hay ONG que aquí han participado hoy que han recibido financiamiento de la Fundación Simón Bolívar estos últimos años que están aquí en esta sala por ejemplo también se harán las investigaciones en su momento y cada quien tiene que explicar lo que tiene que explicar y darle la cara al país y explicar sus posiciones si tú vas a trabajar por la salud te acompañamos si vas a trabajar por el deporte te acompañamos te promovemos te apoyamos si vas a trabajar en función de nuestro pueblo te acompañamos te apoyamos te promovemos pero si se demuestra que estás trabajando en función de intereses foráneos tenemos que regularte tenemos que pararte tenemos que decirte que hay una ley hay una constitución que tiene que obligatoriamente defender los intereses de la patria y de la soberanía la soberanía nacional de eso se trata entonces con estos puntos que se van surgen temas ve el tema de las nuevas tribus de las todas las organizaciones que en frontera que con el ejercicio de la minería ilegal entre otras cada caso cada uno de esos casos es un mundo que tiene una particularidad y por eso digo esta ley esta ley que va a aportar mucho en la defensa de la soberanía patria bueno tendrá también su desglose en los reglamentos que de ella se deriven vamos entonces a las mesas de trabajo ampliemos esta consulta pública recojamos todo lo que tenemos que recoger de los aportes de nuestro pueblo de las organizaciones de las cámaras municipales consejos legislativos los parlamentarios comunales que hagan todos los aportes que tengan que hacer y le presentemos al país una bonita ley para la defensa de la patria de la soberanía y los intereses de nuestro pueblo adelante gracias señor vicepresidente bueno ya para explicar la metodología brevemente en las mesas detrás hay cinco mesas que están distribuidas en los espacios del palacio federal legislativo ahí está previsto el almuerzo algo para que comamos ahorita y podamos dar la discusión cómodamente la idea es almorzar rápidamente y luego iniciar la discusión ya están previstas en las mesas de trabajo hay cinco mesas las hemos repartido con cinco diputados de la comisión de política interior que sean quienes los responsables de ello elijan su relator elijan su quien va a ser el secretario de acta de la mesa para los aportes y aspiramos en un tiempo son las 1 y 45 más tardar a las 3 de la tarde si se extiende más bueno pero un tiempo más o menos que permita almorzar y el debate en la mesa 1 que va a estar ubicada en este espacio de donde estamos en este momento el hemiciclo protocolar va a estar la segunda vicepresidenta de la comisión la diputada María Gabriela Vega y hemos distribuido las organizaciones o las instituciones presentes para que sean equitativos va a estar el Tribunal Supremo de Justicia el SENAMEC ONG reunificado CDSEX y la Asociación Venezolana de Juristas la mesa número 2 que va a estar en el pasillo a mano de saliendo aquí del área de los hemiciclos va a estar la diputada Robeck Zapoleo como coordinadora y va a estar la defensa pública INCODIR la ONG Convite Tinta Violeta Cancillería y Sures en la mesa número 3 está saliendo a mano derecha el espacio de los hemiciclos hay una escalera que sube al primer piso o el segundo piso en este caso el piso superior estaría la diputada ahí están dos mesas la mesa 3 y 4 la diputada que está también en el piso superior están los scouts la defensoría del pueblo la FEBEM van a estar allá con Mariflet y en la mesa número 5 que es en el salón bicentenario es saliendo a mano derecha el último salón no el bicentenario es arriba corrijo sí corrijo arriba también en el piso superior la diputada Rosa León va a coordinar esa mesa estará nos acompaña el comisario Calderón del SEBIN con una parte del cuerpo de inteligencia que está apoyándonos en esta propuesta el ministerio público la universidad Santa Rosa el ministerio de la defensa la FEBEU y la federación democrática internacional de mujeres si hay alguno que se me haya escapado al tema de la fuerza armada vamos a colocarlo en la mesa número 4 que no lo tenía se van a distribuir en todas las mesas saludos a mi general Olivo Fernández de la corte marcial ok se van a distribuir en todos los espacios alguien más quedó por fuera bueno cualquiera se puede igual si no lo nombramos incorporarse a alguna de las mesas no va a haber retorno hay un buzón que tenemos esta es la caja señora secretaria María Alejandra está aquí abajo hay una caja quienes quieran entregar la propuesta ya de manera personal e igual ah les leo el correo hay un correo este es el instrumento hay un correo que se llama política interior para quienes nos preguntaban quienes están desconectados de manera remota o quienes quieran enviar propuestas a la comisión política interior punto an 20 21 arroba gmail punto com repito política interior punto an 20 21 arroba gmail punto com este este instrumento lo tendrán todos en la mesa individual y bueno ahí están la ley la propuesta y los demás instrumentos para el debate un abrazo fuerte pues y sigamos al debate a la consulta y a la participación de nuestro pueblo y de esta manera se da inicio a la consulta pública del proyecto de ley de fiscalización regulación actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines y con esta información devolvemos el contacto a máster adelante no gubernamentales Gracias por ver el video.